Es el tema jubilaciones. Primero fue para un lado, después fue para otro. Se armó un DNU difícil de leer, lo charlamos otra vez, lo discutíamos. Quiero hablar el tema con el doctor Emilio Perkovich. Está Gisela Marciota también, Gigi. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ahora hablamos un poquitito de estos temas, pero presentame el tema, por favor, dale. Te presento la noticia. Ayer se conoció que el aumento que iban a dar para los jubilados con una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, se va a pagar en dos cuotas. ¿Qué significa esto? Que en marzo vas a cobrar, un jubilado va a cobrar, en abril, perdón, va a cobrar el mismo haber que cobró en marzo, en una primera cuota, y después el aumento que se anunció, que es del 12,5% más el 13,2%, se va a pagar en una segunda cuota. Y además, el bono de 70 mil pesos también se va a pagar en esa segunda cuota. Es un lío, porque en verdad, cuando hablás de cuotas, el gobierno se pone loco, porque hablan de tramos. Yo voy a la mañana, traté de entenderlo, y me es malo, tendré que haber llamado al doctor para tratar de entender el DNUS, que primero, insisto, se publica un DNU, raro de entender, se habla de julio, después de repente salen y dicen, no, vamos a abril, presidente tuitea una cosa, el vocero dice otra, y ahora se habla no de cuotas, sino de tramos. Sí, desdoblamiento del pago prestacional, es lo que dicen oficialmente. ¿Por qué es esto? Te quiero explicar también para llevarle tranquilidad a los jubilados. Esto no es que va a pasar siempre, en principio, sino que es que el aumento que habían dispuesto y el cambio de fórmula de movilidad jubilatoria fue tan sobre el cierre del mes que ya se habían librado las órdenes de pagos en la ANSES. Entonces, esta actualización no llegan a pagar la hora. El gobierno habla de un tema administrativo. No tiene que ver esto, en este caso puntual, con el no hay plata. Tiene que ver con una cuestión administrativa, obviamente se habla de cierta impericia, podrían haberlo previsto, pero no tiene que ver con que no haya guita, sino con que no mandaron las órdenes. Los jubilados que hablaran en cuotas, después me llaman y se enojan, claro, pongamos tramos porque aparentemente la palabra cuota no iría. Gisela, ¿qué mirada de esto? No, pero en definitiva es cuota, ¿eh? Bueno, está bien, pero el gobierno dice que... Bueno, el gobierno quería lo que quiera, en la práctica van a cobrar en dos tramos o en dos cuotas, es lo mismo. Coincido con Pablo. Pero me parece igual importante aclararlo, más allá de lo que uno siempre critica, en este caso es, lo hicieron sobre la marcha, bueno, lo resolvieron así, mejor o peor, pero no es que en mayo van a seguir cobrando en estas cuotas. No es casual que estemos hablando de este tema vinculado a jubilados y jubiladas, claramente el foco y el eje del ajuste del gobierno están pagándolo, por lo menos el costo más alto se lo están llevando a los jubilados y las jubiladas, entonces me parece que no es esto, o sea, sin querer, el retraso administrativo. Cristina, ha habido declaraciones que en su momento ibas y hizo a Caputo, después la refrendó Milei, con un pensamiento que un día discutí fuerte con Pablo, porque vos dijiste que al gobierno no le importa a los jubilados directamente. No le importan. Yo digo que no es su prioridad y no lo digo yo, lo dijo Milei, dijo hay 15% de pobres jubilados y 60% de niños, vamos a apostar a los niños, no hay plata para todo, apuesto a los niños, lo dijo Javier Milei y ni siquiera estoy criticándole hoy. A ver, yo creo que es peor todavía, no es que no le importan los jubilados, sino que el foco de ajuste está planteado en el tema de los haberes jubilatorios y de los jubilados y jubiladas en general. No es sin querer este retraso administrativo, es una decisión política. Cuando un gobierno toma decisiones son políticas, y cuando el retraso administrativo sucede es por decisión política. No hay una manera de pensar que es un tema... No. Cuando la decisión política es otra, lo administrativo se resuelve. Se resuelve enseguida. Porque todo lo que sucede en un gobierno es político, y es una decisión que se toma, en este caso desde el Ejecutivo, con un trasfondo político. El tema jubilatorio nosotros, o por lo menos personalmente, yo lo vengo siguiendo muy muy de cerca desde hace mucho tiempo, no es esto algo que viene pasando, empeoró con mi ley, muchísimo. Los jubilados venían con un retraso ya de sus haberes en el gobierno anterior, por eso yo había presentado en su momento, en el 2022, cuando la fórmula del gobierno anterior, que para mí es una fórmula buena, cuando el país crece, cuando los salarios aumentan, cuando aumenta la recaudación, esa fórmula es muy buena, no es buena cuando hay inflación. ¿Me estás acuerdo con esta fórmula? A ver, aumentar jubilaciones solo por inflación es un título. Hoy, grandilocuente, que puede llegar a ser atractivo en un periodo inflacionario, pero es insuficiente, y yo no me voy a cansar de decirlo, aumentar solo por inflación es pan para hoy y hambre para mañana. Hay un recorrido, mi ley está en una batalla contra la inflación, de hecho lo dice el presidente, quiere bajar la inflación, con lo cual te está diciendo, te voy a planchar la jubilación. Si yo te aumento solo por inflación, en el momento que no hay inflación, tu jubilación queda planchada. Sí, es un cálculo que hay que hacer, que lo hablábamos con el doctor, te pregunto, Federico, que mirá, tenés de estos tramos, cuotas, lo que sea, yo lo que tratamos siempre de hacer acá, que yo lo llamo el consultorio de los jubilados, es entre Clarita Salguero, entre nosotros, tratar de darle un poco de certeza a un sector del pueblo argentino que tiene 7 años de retraso o 7 años de pérdida de poder adquisitivo y que son, digamos, un sector vulnerable. Entonces hay que tratar de explicar un poco, importa lo dialéctico, si es cuota, si es tramo, lo que importa es que hay poca claridad por un momento, ¿no? El jueves, cuando estuve en el pase del programa de Guillermo Andino, que estuvimos charlando, yo te decía que tenía algunas dudas con la instrumentación, porque el DNU había salido muy tarde y yo te decía que ANSES habitualmente se maneja con dos meses de anticipación para registrar los pagos. Entonces, claramente lo veía difícil. Quiero decir, mis clientes que este mes cobran un reajuste por una sentencia, es algo que se liquidó en febrero, pero bueno, también hay que decir que hubo otras oportunidades y me acuerdo una muy grande que fue en el 2007, cuando, ¿te acordás que salió una ley que permitía retornar al reparto cuando todavía existía la capitalización? A todos los beneficiarios que habían permanecido en el reparto, se les cambió el porcentaje. Sí, eso en términos administrativos era mucho más engorroso que esto. Mucho más complicado porque era entrar a cada... ¿Cuánto tardó en cambiar? De un mes para el otro. Claro. O sea, 30 días lo... No, pero pará, pará, te estás poniendo... Igual hay algo... Pero Pablo, no es discutir por discutir, te estás poniendo un argumento... Es una decisión política. Con un ejemplo claro. Sí, pero yo acá tengo... No es ni siquiera una defensa el gobierno, o sea, es... ¿Quién lo hizo eso? ¿Quién estaba a cargo del ANSES en ese momento? Y tienen que fijarse 2007, creo que era Vudú. Digo, estamos hablando... Y esto no es juicio de valor, estamos hablando de gente que tenía mucho conocimiento del manejo del Estado y sabía cómo hacerlo. Me parece que en este caso no se trata tanto de una decisión política en el sentido que lo está planteando Gisela, sino de que no saben cómo generarlo. No, son órdenes de prioridades distintas. Bueno, son órdenes de prioridades, se están mirando otras cosas. Había una política de Estado durante el gobierno de Néstor y de Cristina que era de recuperación de los haberes jubilatorios, incluso de la generación de los que fue la moratoria para poder incorporar a las personas que por distintos motivos no habían logrado los 30 años de aporte y poder acceder al menos a una jubilatoria. Son decisiones políticas y son órdenes de prioridad. No le escapo al debate, pero ¿cómo queda entonces? A ver, el de la mínima en abril, que es mañana. Va a cobrar lo mismo que en marzo, sin el bono. Va a cobrar el abril mínimo. Exactamente. Y la mínima cobra 134 mil ahora, la semana que viene, según el cronograma de pago, ¿correcto? ¿Dónde están los aumentos y el bono? En el siguiente desdoblado que se va a publicar en breve, porque eso es lo que dice el comunicado. Pero entonces es mucho más grave de cómo lo estamos planteando, porque, a ver, estamos hablando de una Argentina, y esto no es responsabilidad de mi ley, esto es algo que viene sucediendo, que está en un proceso de inflación casi semanal. Los que todo lo que hacemos las compras, somos conscientes que vos vas a la verdulería, al almacén, y volvés a la otra semana y decís, pero pará, yo ayer me agarré acá con uno de acá a la vuelta, con un súper chino por los repelentes, y vos no podés vender esto acá, y uno ahí tiene que comprar porque no tiene otra alternativa, pero con los alimentos vos te das cuenta que es una inflación semanal prácticamente, por no decir la diaria, para no condimentar, pero ponele que es semanal. Entonces, si vos le pagás 134 mil desde la mínima en abril y después veamos el próximo tramo que va a ser, ¿qué? ¿10 días para adelante? ¿12, 15 días para adelante? Bueno, por eso es importante legislar esto, y no depender de la voluntad de un decreto. Nosotros tenemos, y ahora está vigente un decreto que todavía no fue rechazado, que deroga la fórmula nuestra jubilatoria a la que yo le quiero agregar la cláusula gatillo. La cláusula gatillo es, tenemos esta fórmula de salario más recaudación, más cuando no supera el promedio de la inflación trimestral, la recomposición salarial del haber jubilatorio con esta fórmula, se dispara el gatillo y se compensa. Vos lo que decís, Sela, es que atá a los jubilados a la inflación es que nunca pueden recuperar. Exacto, es perverso, porque es un título grandilocuente para hoy, que es un periodo inflacionario que con la fórmula no la compensás, entonces le decís, ¿sabes qué? Te saco la fórmula, te doy inflación. El jubilado que nos está viendo dice, ah, qué bueno, porque ahora sí, no, no, ahora no. No, porque recompone para atrás. No recompone para atrás, no recuperás lo perdido, y en el momento que la inflación baje, el momento que, a ver, eso, sí, ¿hay voluntad política? No, es así. ¿Hay voluntad política? Los recursos se encuentran, se consiguen, se gestionan y administrativamente se aceleran las cosas. Hay claramente una decisión política y tiene que ver con un sector de la sociedad, que son los jubilados y jubiladas, que el gobierno nacional que preside mi ley, no solo que no lo tiene en cuenta para mejorarle la calidad de vida, sino que está haciendo todo lo posible para empeorar sus condiciones de vida y su calidad de vida. Mirá lo que están haciendo, están cerrando las oficinas de ANSES que hay distribuidas en toda la República Argentina. Y ahora quería entrar en otro tema, que es el tema de pidos. Bueno, pero están cerrando las oficinas de ANSES. ¿Para qué sirve una oficina de ANSES? ¿Para qué? El jubilado es jubilada. ¿Están cerrando cuántas oficinas de ANSES? Y ahora están cerrando una en cada una de las provincias. Pablo, ¿vos qué información tenés de esto? Sí, más, te diría más que eso. Ya te confirmo cuántas son, pero son más que la... Y eso es complicarle también la vida. La vida al jubilado. Presionar que el jubilado se meta en una compu, que tampoco hay que subestimar a los adultos mayores porque se mueven mucho. No, o que se traslade. Se había buscado con ANSES y con las oficinas de ANSES cerca, instaladas en cada una de las provincias, en ciudades grandes también, para que puedan acceder con facilidad a cualquier tipo de trámite que tengan que hacer en esas oficinas. El tema es ahora, no solo que a lo mejor tenés que hacer un trámite virtual con la complejidad que eso implica, más que quizás no tenés las herramientas, no solo porque es complejo, sino porque no tenés las herramientas, es la distancia a la que ahora te puede llegar a quedar una oficina de ANSES para hacer un determinado trámite. Con lo cual, le estás complicando la vida para los trámites, le estás complicando la vida con los remedios del PAMI, le estás complicando la vida con el poder adquisitivo que se pierde diariamente, como bien decías, que lo perdemos todos los argentinos y en particular los jubilados y jubiladas. Y no solamente los jubilados de la mínima, son todos los jubilados y jubiladas que están perdiendo sistemáticamente el poder adquisitivo. Uno siempre pone el foco, la lupa en la mínima, pero también lo veníamos hablando con Federico, que el que no está en la mínima... No recibe nada. No, y encima lo que siente es que lo tiran para abajo y se achata hacia la mínima, lo hemos hablado, Federico, me da una oportunidad. Sí, efectivamente. El tema del bono es seguramente necesario, pero tiene una... genera una distorsión, digamos, en la escala de haberes que... Sí, porque tampoco está confirmado que el bono lo puedan sostener siempre, Pablo. No, todavía no se sabe qué va a pasar a partir de mayo. Sobre el cierre de las oficinas, 64 oficinas cerraron de ANSES en la última semana. Te diría, son 19 de la provincia de Buenos Aires con Urbano bonaerense y tenés unas otras 19 en todo el país, incluyendo una en la ciudad de Buenos Aires. A mí me resulta muy preocupante lo de los despidos en ANSES. Nosotros que trabajamos en la materia nos genera muchas complicaciones y porque además de los despidos está toda la situación de malestar, ¿no? La situación que yo hasta me pregunto... Te digo, vos vas a hacer permanentes trámites ANSES. Sí, hago trámites, me manejo con el organismo, incluso hasta... ¿Y con qué te encontrás? Con mucho malestar. Que hay reprogramación de turnos, porque hay una oficina que cierra, porque están en asamblea, porque llegaron telegramas, etc. Incluso hasta en el aspecto digital, que a mí me interesa mucho y me gustaría que ANSES se maneje bien. Hay cosas que empezaron a funcionar peor desde hace unos días que no se pueden consultar los expedientes, salvo entrando con clave y con... A mí me gusta tenerte, Federico, porque yo creo que desde los medios también tenemos que aprender a hablar de los temas que involucran sencillos a la gente. Vos, un jubilado, una jubilada, un pensionado, una pensionada, le complicás la vida en materia de un trámite. Yo siempre lo hablo con Clarita Salguero. Todavía estamos con la fe de vida, que es una cosa desopilante. Desopilante en todo sentido, que no se haya podido rever esto. Y ahora me plantean que tantos cierres y la realidad de las distintas provincias argentinas es muy distinto. Por ahí acá uno tiene la chance de tomarse un bondi, pero en las provincias no es tan así esto. Por eso complejiza el acceso, el acceso presencial, se les complejiza el acceso virtual, se les complejiza el día a día con los saberes tan depreciados y con ninguna voluntad de que esto se mejore. Quiero contar que es importante, porque sería tan, tan, tan importante que en este contexto que están viviendo los jubilados y jubiladas, el Congreso Nacional pudiera sancionar una ley para contener esta situación y darle una respuesta que dé cierta previsión a los jubilados y jubilados. Pero perdón, Gisela, vos insistís con el tema legislativo, normativo. Sí, legislativo. Lo primero que... Pero lo tan difícil es que los diputados, ustedes, se pongan de acuerdo en este tema. No debiera ser el tema jubilado, no debiera ser un tema de Estado. Por supuesto, y un tema de política de Estado, y no debería estar discutiendo así, poniendo en duda, una fórmula jubilatoria que es virtuosa en caso de crecimiento de la economía, sino que deberíamos estar todos de acuerdo en la necesidad de una cláusula gatillo sobre esa fórmula jubilatoria. Eso debería ser sancionado en nada, en horas, en el Congreso Nacional, como política de Estado y convertido en ley para darle previsión a los jubilados. Eso no sucede. Hay 16 proyectos en la Comisión de Prohibición Social en el Congreso Nacional, de los cuales el único que dice y plantea cláusula gatillo sobre la fórmula es el que presenté en el 2022. ¿Cláusula gatillo no sería ir ajustado a inflación? Acompañando la fórmula, es decir, cuando la fórmula no termina... Pero entonces lo mismo, a ver, quiero diferenciar tu idea, Gisela, de lo que presentó el gobierno en relación a... Es distinto, es así. Mi proyecto plantea, sostenemos la fórmula, la fórmula es por salario y por recaudación, esa fórmula trimestral da un promedio de aumento de ese haber jubilatorio. Si ese aumento no llega a compensar ese trimestre que hubo también de inflación, automáticamente se aplica la cláusula gatillo y lo que pasa es que la jubilación nunca va a poder ser menor a lo que te dé esa inflación trimestral. Siempre tiene que ser de ahí para arriba, es un piso. Yo vengo haciendo una pregunta acá en nuestro noti de... Yo no sé, a veces me pierdo si es mediodía o la tarde, porque uno pasa tantas horas... Nos venimos preguntando si los jubilados vuelven a perder o sí, o seguirán perdiendo. Y hacemos una pregunta, Pablo, que siempre es ¿cuánto debiera ganar un jubilado en este momento para que el tema jubilado no sea ni un tema ni del ámbito legislativo, ni del ámbito periodístico, ni del ámbito judicial? Debiera no ser un tema. Yo no conozco la realidad de otros países en materia previsional, pero yo no sé si hay juicio de rajuste en todos los países. No, decís. No. No hay. Igual hay que decir, nobleza obliga, hay países que a lo mejor tienen un sistema muy sólido y hay países que están peor que nosotros, pero no tienen las garantías que sí tenemos nosotros desde el punto de vista de la Constitución y de los instrumentos que tenemos. Bueno, eso es lo que hay que proteger. Claro. Porque también nosotros podemos demandar y porque nos respalda... Pero yo me hago esta pregunta y lo sumo a Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cuánto debiera ganar un jubilado hoy para que este deje de ser un tema en cuestión? La gente que nos está mirando. Lo mismo... Uno pone, los jubilados siguen perdiendo. Hoy uno de la mínima cobra 134. ¿Cuánto debiera cobrar el de la mínima para que este deje de ser un tema? Mirá, corregime si me equivoco en la cifra exacta, pero la canasta, hay una canasta que mide la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, que es la canasta de los jubilados. Sí. Que es distinta a la canasta básica. Es la canasta básica de jubilados que está cercana a los 550 mil pesos, si yo no me equivoco hoy. Con lo cual, estamos hablando de que la mínima, por lo menos, debería ser lo que la Defensoría mide como canasta básica de los jubilados. 550 mil pesos, como mínimo. O sea, el de la mínima hoy debiera... A ver, pero vos lo comparás con la canasta básica, está bien, está bien el análisis. Pero ¿cuánto debiera...? A ver, Juan Pablo. En términos de movilidad, lo que una de las propuestas que hizo, bueno, sectores igual opositores al Gobierno Nacional, planteaban, a ver, con el incremento de la movilidad del mes de marzo, consolidémoslo a partir de abril. ¿Qué significa consolidarlo? Significa que los aumentos incluyan el bono. Porque acá hay un tema que es, tenés un bono de 70 mil, pero todos los aumentos que el Gobierno va planteando es sin el bono. Es decir, con el básico, a eso le aplico el porcentaje de aumento y luego tenés el bono extra. Entonces, ahí hay una primera cuestión de consolidar el bono y sobre eso una recomposición del 30% por lo menos. Recordemos que acá está quedando afuera la inflación de diciembre de enero. Enero especialmente, que fue muy alta. Entonces, recomponer de esa forma y a partir de ahí ver un esquema que sea sustentable. Hay una cuestión, recién se discutía, yo las escuchaba atentamente. Me parece muy interesante porque, por un lado, es necesaria una fórmula que sea sustentable, porque el componente de gasto en jubilaciones es muy elevado, entonces uno tiene que pensar también en algo que sea realizable. Pero al mismo tiempo, existen fórmulas, de hecho, la fórmula que contemplaba la recaudación de la seguridad social es una fórmula buena. ¿Por qué? Porque en escenarios buenos te va incrementando, te permite crecer, como permitió durante muchos años crecer las jubilaciones. Ahí lo decía Gisela, yo tengo de acuerdo. Cuando vos ajustás solo por inflación, implica un congelamiento real de las jubilaciones. Entonces, lo que hicieron fue licuar las jubilaciones fuertemente y luego las congelan. Entonces, ahí vas a tener un problema. Dos cuestiones. Primero, una es la que decía Gisela, hay otra canasta que es la canasta del adulto mayor que hace la Defensoría de la Tercera Edad. Esa canasta da casi 700 mil pesos que necesita un adulto mayor para poder vivir sin contar alquiler, tomando en cuenta que ese adulto mayor ya tenga resuelta su cuestión de vivienda. Eso por un lado. Por otro lado, el cálculo de diciembre para acá de lo que perdieron los jubilados y que nunca más van a recuperar en función de la nueva fórmula es del 18%. Eso es lo que perdieron los jubilados de diciembre para acá sin posibilidad de recuperar y contando el bono. Los jubilados de la mínima. Pero Pablo, los cinco vamos a coincidir que la caída del sector, digamos, de los jubilados, es de siete u ocho años para atrás. O sea, hace siete años que los jubilados vienen perdiendo sistemáticamente. No estoy tan seguro, ¿eh? Sí, sí, sí. No estoy tan segura de los números. No, hubo un periodo de recuperación. Apenas se sancionó la nueva fórmula, la fórmula hasta que ahora está en duda, la del salario y recaudación. Hubo un periodo donde se había empatado y después, a medida que fue aumentando la inflación en el gobierno de Alberto Fernández, ahí empezaron a perder los jubilados. Cuando se sanciona la ley, en ese momento que se pensaba que había un estancamiento, que se empezaba a planchar la inflación, se piensa que esta fórmula es buena. Yo siempre dije, insistía con la cláusula gatillo, porque puede haber periodos buenos donde no tenés inflación, pero hay periodos que tenés que prever que eso puede llegar a pasar. Para mí lo importante de legislar es siempre legislar anticipándote y no ir detrás. Digo, pongamos la cláusula gatillo. Si no se usa, no se usa. Pero ¿cuán cerca estamos, Gisela, de que esa idea de que se pueda discutir en el Congreso suceda? Mirá, lamentablemente tenemos un gobierno que no tiene ganas de que el Congreso funcione. Esa es la realidad y es una tristísima realidad. Pero es grave, ¿no? Es una tristísima realidad. Pero ¿por qué no quiere que funcione? Porque creo que el presidente Millet tiene como un diccionario donde hay palabras que no están incorporadas, como es diálogo, como es consenso, como es búsqueda de acuerdos. Y eso es lo que es el Congreso Nacional. El Congreso es el espacio donde las distintas fuerzas políticas que componen el poder legislativo tienen que dialogar, tienen que buscar consenso y tienen que buscar acuerdos. De esa forma funciona el poder legislativo en la República Argentina y en el mundo. Y justamente es la... Son tres palabras que digo que no están dentro ni del vocabulario ni del diccionario del gobierno de Millet. Entonces, de espaldas al Congreso. Y de espaldas al Congreso nos está costando muchísimo lograr tener una agenda legislativa que piense y que sea para proteger todas estas heridas que está provocando el Poder Ejecutivo. Federico. Sí, la ley jubilatoria que tenemos que se sancionó en el 94 tiene como 1300 normas que la reforman y que la complementan. Entonces, tenemos un sistema jubilatorio que se ha vuelto una serie de parches y de cuestiones. Por ejemplo, con lo que hacía en referencia a la garantía sobre el mínimo originariamente sigue siendo así pero el espíritu de la ley era tener una prestación básica universal que era algo así como el 27,5% del salario medio del sistema. Y eso tenía incluso previsto una forma de actualización que nunca se concretó porque en algún momento quedó congelada y entonces aparece en algunos momentos la necesidad de complementar el mínimo con un bono y entonces se vuelve todo el sistema jubilatorio inentendible lleno de parches y demás y lejos de la racionalidad que yo entiendo que tiene que ver con la dificultad de generar consensos y políticas de Estado respecto del tema. No, también hay que tener en cuenta que buena parte del presupuesto nacional se va en las jubilaciones. Si uno si un gobierno sea este o el anterior decide indexar las jubilaciones por inflación el tema que tiene es que corre el riesgo de que en algún momento no pueda pagarlo y eso no sé como Gisela como lo contempla tu... Perdoname que te interrumpa algo Pablo hay algo que siempre se habla de lo que representa en la erogación pero por ejemplo nosotros tenemos una remuneración máxima sujeta a aporte de un millón cuatrocientos mil pesos número más número menos quiere decir que todos los trabajadores que cobran por encima de eso no aportan por el salario que cobran si vos ganás dos millones de pesos aportás el once por ciento del millón cuatrocientos entonces ahí hay una una desigualdad y una falta de una pérdida de financiamiento por parte del sistema que nunca se la que nunca se habla es interesante lo que decís y está bueno me parece que es como un trabajo legislativo que se puede desarrollar como a mediano y largo plazo ¿no? pero acá tenemos una sensación que es urgente digo que es esta que estamos atravesando y que ahora pasa a ser te diría que mucho más es grave y urgente el tema de el pago de cuotas porque es tan bajo hoy el haber jubilatorio no le digas cuotas Gisela no 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 le digas cuotas porque pero no le gusta al gobierno que se usa la palabra cuotas quizás acá no digo a favor del gobierno pero técnicamente no son cuotas chicos son tramos de pagos y responde porque es el mismo mes decir pero es lo mismo es en dos pagos en términos administrativos son tramos de un mismo pago somos todos periodistas en términos comunicacionales digo queda más prolijo decir tramo en términos comunicacional porque parece más elegante pero en términos de la calle son cuotas no sé cuál es la diferencia son cuotas en términos de la calle digo son cuotas tramos cuotas son mirá que está todo bien o sea me parece que lo hicieron de manera para mí está para vos es correcto que partan de esta manera y la otra opción que tenían era empezar con la movilidad en mayo y hacerlo en una sola cuota me parece que tomaron tomaron una decisión que por lo menos lleva un alivio Gisela recién hablaba porque aparte conoce el paño de cuestiones comunicacionales yo lo que digo es es un momento de la Argentina que lo estamos todos lo compartimos muy delicado y creo que el gran desafío es tratar de simplificarle la vida a la gente en el medio de tanta angustia de tanta incertidumbre más allá incluso a los propios votantes de mi ley porque hay un montón de jubilados que lo votó mi ley por supuesto entonces tratar de simplificarle la vida a la gente momento esto corre por cuenta mía momento de este lado de hacer un esfuerzo para explicarle a la gente y no solamente cargar las tintas en determinadas cosas por eso yo refiero vos decís jubilaciones en cuota y no es una licuadora son tramos de un mismo yo no nos vamos a meter en esta discusión pero pero digo el gobierno debiera hacerle digamos tener una comunicación más efectiva ya que aprovecha y tiene un vocero que yo no sé de dónde salió esa costumbre la inauguró Alberto con Cerruti todos los días tener que levantarte a las 11 de la mañana hablarle a la gente digo tan necesario porque aparte generalmente se da todo lo contrario porque uno podría pensar bueno es contradictorio lo que decís porque si hay que explicarle a la gente mejor tener un vocero o una vocera presidencial el tema es que no explican están todos los días jugando le acercan cosas y dicen no, no lo quiero ver digo si tienen ese espacio y creen en la vocería presidencial bueno explíquenle bien a la gente parece más una una puesta en escena que la verdadera intención ¿no? de explicar y de comunicar por eso no quiero caer en la discusión de tramo o cuota pero bueno ya está pero eso es algo que a mí me parece tan importante y ojalá yo quiero que podamos en el Congreso resolverlo a través de una ley que sea a través de una ley que podamos incorporar cláusula gatillo que podamos prohibir por ley el pago en cuota de las jubilaciones nosotros desde el bloque estamos planteando que haya un dictamen en comisión y que se prohíba el pago en cuotas porque a ver si ya tenemos una jubilación que está depreciada si estamos hablando de que no se está recuperando lo que se perdió si estamos hablando de que hay una inflación diaria digo entre que te pagan el haber jubilatorio a que te paguen la segunda cuota para completar tu jubilación ya perdiste un montón de ese poder adquisitivo cuando te lo están dando entonces digo ya tenés una jubilación depreciada ya tenés una pérdida de poder adquisitivo del 40% aproximadamente de lo que fue enero a esta parte que no la van a recuperar nunca y encima te van a pagar una parte a principio de mes y la otra parte a fin de mes cuando te toca la parte de fin de mes que es la del bono esos 70 60 no importa no importa cuánto vale menos vale menos ahora yo te planteo Juan Pablo ¿hay plata? sí claro que hay plata pero ¿hay plata o no hay plata? porque la percepción es que es que no hay plata o que se está buscando justamente no no a ver hay una intención una línea si se quiere en términos de gestión que plantea el gobierno la plantea en reiteradas ocasiones el presidente de realizar una fuerte reducción del gasto público y en ese sentido dado el peso que tiene la seguridad social dentro de las erogaciones del estado una intención de licuar si quiere licuar por inflación el peso de las jubilaciones lo están haciendo de manera bastante efectiva te voy a decir lamentablemente hasta ahora o sea está funcionando la licuadora está funcionando muy bien la licuadora en términos de la gente que nos ve a la tarde ¿qué es la licuadora? no la licuadora es lograr de alguna forma en el mejor de los escenarios congelar por ejemplo un haber o en todo caso aumentarlo por debajo de la inflación cosa que los pesos que vos tenés en realidad cada vez valgan menos y por lo tanto el esfuerzo que realiza el estado en realidad cada vez te está pagando menos esa es licuar cualquier dinero cualquier partida y es lo que está realizando el gobierno nacional en el caso de las jubilaciones ahora se va a sumar otro problema más que es que muchos lo habíamos planteado lo habíamos alertado en un escenario recesivo como ya se está empezando a ver el impacto que hay en todas las variables patentamiento sector industrial los indicadores de insumos difundidos de acero etcétera decís bueno no hay plata pero qué políticas fuiste tomando para que en todo caso haya plata o para incrementar la recaudación porque el estado puede incrementar la recaudación puede tener políticas recién ahí comentaban algunas vos tenés exenciones impositivas enormes exenciones impositivas reducciones de IVA ganancias etcétera a empresas a grandes empresas que vos podrías sacarlo qué está pasando con el fondo de sustentabilidad que es como decir para que se entienda el ahorro el país agarra toda la plata y la ahorra o la invierte o hace lo que tenga que hacer para que después haya una caja por decirlo de alguna manera ¿se está manejando bien esto? mirá lo que está ocurriendo con el fondo de sustentabilidad del FGS en realidad el gobierno cuando publica la ley y bases lo que hace es ellos le llaman consolidación de deuda del sector público ¿qué significa esto? que todos los organismos del sector público que tengan deuda del tesoro es decir que son acreedores del tesoro le den le devuelvan esos bonos al tesoro a cambio de nada básicamente es decir una especie de para Dios que haría el tesoro a los organismos del sector público no a los privados dentro de eso hay bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y otro de los puntos que se planteaba también en la ley y bases era la habilitación a liquidar los activos y esto con los bonos decía antes lo otro con las acciones de empresas ahí hay toda una discusión porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no es plata líquida que tiene sino acciones de empresas que hay mucho interés en el sector empresario en que esas acciones se puedan vender para recomprarlas para un minutito acá me quedo solo con Gisela que vamos a pelearnos un ratito mentira publicaste hace un tiempo 10 días 15 días 20 días no me acuerdo la fecha para el cumpleaños un artículo sobre Isabel Perón vos sabés que yo acabo de publicar un libro iba a llamar el otro día porque quiero quiero entender me da mucha curiosidad te felicito gracias porque creo que es escribir un libro más allá de si podamos hablar de Estado de Aguero pero es mucho trabajo vos hablaste el artículo dice la valentía de Isabel Perón creo que fue publicado en Infobae sí y hoy cumple 93 años la vida de General Perón primera mujer en ocupar la vicepresidencia y la presidencia del país sufrió el golpe la cárcel y el exilio asumió siempre con interés al rol que le tocó encarnar ¿sí? y ahí está la tapa del libro y ahí está el momento en que ella recibe una distinción y se armó un lío con esto que publicaste sí tremendo ¿por qué tanto lío? ¿qué mirada tenés de Isabel? a ver a mí me parece que es una persona que está siendo invisibilizada ha sido invisibilizada digo más allá de no leí tu libro no sé por dónde va ni a dónde apunta ni cómo habla de ella digo pero a mí me parece que ya que hayas escrito un libro sobre Isabel Perón es un montón por lo menos para generar esta conversación en el noticiero total al aire es un montón al mediodía o a la tarde no importa pero es un montón porque no sucede digo fue y la compañía pero te salieron a matar Gisela sí algunos sectores ¿vos no crees que es una figura incómoda para el peronismo? yo creo que es una figura que el peronismo la tiene el peronismo tiene que recuperar no digo reivindicar pero sí recuperar a Isabel Perón dentro del peronismo ella fue la compañera de Perón la mujer que más tiempo estuvo con Perón 20 años y la persona que él elige para que sea su compañera de fórmula cuando él es candidato a presidente entonces me parece que recortar y querer sacar de la historia a Isabel Perón es recortar y sacar de la historia del peronismo una parte muy importante ahora pero yo creo que algunos argumentos que yo fui leyendo porque uno digo pasan tantas cosas que mucha gente te planteaba lo cual es cierto y seguramente vamos a coincidir que también Isabel negoció con los militares que a lo último negoció con los militares pero que primero tuvo que ver con la conformación del grupo paraestatal de la AAA yo creo que hay un montón de cosas que hay que revisar históricamente que esa es la deuda para mí que se tiene respecto de ese periodo pero vos no crees que hay responsabilidad de Isabel ahí en los crímenes de la AAA hay que hacer una revisión histórica seria profunda y con más campanas de las que tenemos yo no me atrevo a tomar una 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 posición tan rígida respecto de lo que sucedió porque no lo sé digo no lo sé digo hay un montón de cosas de ese periodo no si tenemos los crímenes de la AAA Isabel López Rega eso está claro tenemos una parte de la historia hay una causa judicial abierta una parte de la historia y hay una otra parte de la historia que digo a mí no sé si vos la entrevistaste a Isabel no sé bueno tenés que leer el libro pero pero digo hay una parte de la historia que necesitamos que sea contada además en primera persona no mirá te cuento algo que seguramente te va a interesar y ahí le pido a producción que ponga la foto del helicóptero a mí me parecía interesante en aquella foto histórica del helicóptero aquella foto del 24 de marzo del 76 0049 el avión saliendo de Casa Rosada ese es el momento donde la secuestran Isabel ¿no? tremendo ese avión tenía que ir a la Quinta de Olivos y va a Baro Parque al sector militar de los parques mi libro no es una biografía sobre Isabel sino que pone foco en la figura de Isabel como la figura que vivió el comienzo de la dictadura cívico militar y a mí me llamaba la atención que todo lo que había dando vuelta en bibliografía o en documentales o incluso en algunos trabajos o tareas periodísticas siempre ponía el foco en lo que pasó cuando ese helicóptero aterrizó pues el helicóptero tenía que ir a la Quinta de Olivos va al aeroparque metropolitano porque lo desvían y ahí cuando baja le dicen ahí empieza el golpe formalmente pero siempre cuando ella digamos cuando baja del helicóptero baja y la sacan de ahí la llevan a la base naval ahí ella se enfrenta Rogelio Villarreal por el ejército Pedro Santamaría por la marina y Basilio Lamidoso y ella imaginate una habitación como este estudio donde la democracia se escurría prácticamente ahora todo lo que teníamos en términos bibliográficos o investigación era la voz de los propios golpistas contando contando esa noche bueno el libro tiene que ver con eso con qué vio ella con qué observó ella y con qué digo sin no es un libro que la reivindique ni mucho menos básicamente porque creo que es imposible no pensar que ella tuvo responsabilidad en los crímenes de la triple A Gisela el reivindicar no quiere decir justificar absolutamente nada yo creo que es poner sobre la mesa y es lo que te estaba diciendo me encanta reivindicar en este sentido que hoy estemos hablando de Isabel Perón que digo ha sido invisibilizada ninguneada defenestrada la verdad que yo estoy diciendo esto no quita ¿por qué crees que pasó eso? no, no, pues me interesa que no quita yo no estoy diciendo que es inocente de todo no, no, no lo que estoy diciendo es es una persona en la historia argentina que cumplió un rol fundamental al lado de quien para mí es el conductor del movimiento más grande político que tuvo la República Argentina y que yo no puedo subestimar al general Juan Domingo Perón en el momento que tiene esa compañera durante 20 años y elige que sea su compañera de fórmula no puedo subestimar eso y además lo que tengo que hacer es poner en su lugar parte de lo que es el peronismo el peronismo es es Perón es Evita es Isabel es Cafiero es Menem perdona Gisela porque es interesantísima la discusión no podemos recortar el peronismo de la parte que no nos gusta ¿hay un peronismo que no nos gusta? bueno, también es peronismo ¿pero qué peronismo crees que representa Isabel? peronismo es el peronismo Isabel es el peronismo de una época de la historia argentina nefasta digo, pero es parte de esa historia eso está claro digo, es parte de esa historia pero en esa representación el peronismo es representación también pero ahora, ¿qué queremos decir? peronismo más de derecha más de izquierda más de centro digo, porque son las definiciones y los encasillamientos que nos gustan el peronismo es todo eso es todo no es un poquito de una cosa un poquito de otra cosa el peronismo es todo lo perrega también a mí me parece que parte del perrega no era peronista por favor no me digas eso bueno, pero por eso te pregunto bueno, pero por eso te pregunto eso no es peronismo y ese no era peronista bueno, pero por eso te pregunto eso es otra cosa digo, pero pasa una cosa con el peronismo en general que nos pasa a todos porque nosotros tenemos a Perón y Evita ¿no? y venir después de Evita mamita ¿dónde te fuiste, querida? va a ser muy difícil que te quieran digo, Eva Evita es la madre es la santa es mamá Isabel es la madrastra los hijos no la quieren pero a veces sí y a veces no pero es la madrastra digo, yo creo que históricamente ocupa ese rol ¿no? Evita es la mamá y la santa y vos escribiste eso está como recortado eso yo creo que está recortado y es un momento en la historia de la República Argentina el micrófono sí, perdón soy muy delente me apasiona el tema sí, pero aparte creo que estamos en un momento donde lo que tenemos que recuperar es el peronismo recuperar el peronismo es recuperar todo el peronismo no es recuperar las partes más cómodas y dejar afuera las incómodas digo, somos peronistas somos todo esto y con todo esto ahora tenemos que hacer una reconstrucción del peronismo porque lo que va a quedar después de mi ley que van a ser pedacitos de la Argentina y pedacitos de cada uno de nosotros los únicos que lo van a poder recuperar vamos a ser los peronistas pero con el peronismo entero todo el peronismo no una parte del peronismo que me cae por vos ¿vos sabés que es una pregunta que yo hice la hice incluso a muchos de los que entrevisté para el libro y lo hago mucho en la radio esta pregunta cuando entrevisto a alguien que se apasiona como vos ¿qué es el peronismo hoy? el peronismo a ver el peronismo es justicia social es la soberanía política es la independencia económica pero que hoy yo siento que cuando lo digo si no hacemos esta reconstrucción y no hacemos esta integración de todo el peronismo terminan siendo solamente slogans y hoy estamos en una etapa donde tenemos que recuperar el contenido de eso que hoy siento que son slogans no quiero que justicia social quede como una bandera del pasado porque dejamos un gobierno con la mitad de pobres entonces me cuesta la cifra de ayer es fuertísima y ahí uno se pregunta te pregunta si mi ley no es responsabilidad del fracaso del peronismo entonces yo digo justicia social porque eso es el peronismo lo que busca el peronismo es justicia social entonces yo digo sí, eso es lo que yo por eso yo estoy con este proyecto porque estoy con un proyecto que busca la justicia social pero tuviste un gobierno pero entonces ese gobierno no fue peronista un gobierno que te deja la mitad de los argentinos pobres no es un gobierno peronista entonces Alberto no fue peronista bueno, él mismo se autodefinía como socialdemócrata ¿y Cristina es peronista? Cristina es peronista Cristina es peronista Néstor era peronista digo entonces digo ¿qué pasa con eso hoy? yo siento que está vacío de contenido el concepto nuestro es fuerte lo que está diciendo se te van a enojar los más ortodoxos Gisela no, hay que recuperar el valor y darle contenido a lo que para nosotros es justicia social ¿cómo? haciendo política real resolviéndole los problemas a la gente nosotros hoy lamentablemente no tenemos la posibilidad concreta de resolver los problemas a la gente ¿por qué? porque no tenemos la capacidad de gestionar hoy no podemos gestionar porque gestiona mi ley y no están en el poder pero te vuelvo a preguntar algo desde el Congreso Nacional disculpa desde el Congreso Nacional si vos vas y entras a cualquiera de mis proyectos a toda la tarea legislativa que vengo llevando adelante de hace cuatro años todos mis proyectos son peronistas o sea ahora necesito que sean ley y que después se cumplan porque no es solo con legislar después se tiene que cumplir te pregunto lo último todos mis proyectos y toda mi agenda legislativa tiene que ver con estas banderas que son las banderas del peronismo a las que yo intento desde mi lugar desde el lugar que ocupo ponerle el mayor contenido posible para que sea lo que decía el general una realidad efectiva yo te preguntaba recién digamos veía el graf que decía Alberto empezamos hablando de Isabel y tenemos a Alberto que también hubo muchos que que intentaron comparar ambas presidencias que creo son contextos muy distintos pero vos crees que entonces la llegada de mi ley es culpa o responsabilidad de ese contenido vacío del peronismo del último tiempo la culpa y la responsabilidad o de la hegemonía de Cristina no, 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 no la responsabilidad de que mi ley hoy sea presidente y que tengamos esta catástrofe que estamos viviendo los argentinos y las argentinas tiene que ver con el fracaso de dos espacios políticos fracasaron los cuatro años de Macri por eso volvimos y ganamos nosotros porque fracasó a ver es así si vos gobernás bien me guste a mí o no me guste pero si la gente está contenta y le resuelve los problemas te vuelven a votar volvés sos reelegido un presidente que no puede ser candidato a la reelección como fue Alberto es porque la gestión es mala claramente si no te podés volver a presentar es porque las cosas las hiciste mal Macri fracasa y pierde la elección ganamos nosotros fracasamos y tenemos el nivel de fracaso tan alto que no podía ni siquiera ser el mismo presidente en búsqueda de una reelección y perdemos entonces ante el fracaso de las dos coaliciones que venían gobernando los últimos ocho años de la Argentina ¿qué termina pasando? gana el pato Donald digo si hubiera sido el pato Donald el candidato hubiera ganado la gente estaba desesperada frustrada es tremendo lo del nivel de frustración que se logró por el fracaso de estas dos coaliciones que no resolvieron y que empeoraron las condiciones de las personas que mirá yo leía La Hora de los Pueblos que es un libro que Perón escribió en el 68 que me parece muy acorde a este tiempo que es clave porque lo lees y decís wow está sucediendo todo lo que dice que pasaba bueno es impresionante y yo creo que es La Hora de los Pueblos y en ese libro lo que plantea que cuando la gente está frustrada y se desmoraliza porque vos estás frustrado estás desmoralizado es como bueno perdido por perdido perdido viste como ya está se pierde el patriotismo y creo que nos pasó eso y le pasó eso a esta sociedad desmoralizada por el fracaso de Macri desmoralizada por el fracaso de Alberto Fernández desmoralizada a tal punto que pierde el patriotismo y termina votando una tercera opción que apareció que es mi ley 13.47 ¿cómo les va? muy buenas tardes veíamos recién repasábamos lo mejor que había dejado esa entrevista que hacíamos con Gisela Morciota a propósito del tema jubilados tema por supuesto de agenda en un rato vamos a volver sobre el asunto buen feriado para todos buen comienzo del cuarto mes del año pero ¿cómo le va a la gente aquí? muy bien muy buen Dari ¿cómo andás? buenas tardes buenas tardes correcto hay que salir con un musito sí o sí ¿cómo te bastione querido? ¿cómo andás? bien muy bien bajó la temperatura pero el dengue sigue es fuerte que macana ya nos vamos a meter también en ese tema porque se acerca a la barrera de los 200.000 casos de dengue fijate como abajo los pies de uno de los prefectos a las patadas mirá eh ahí está ¿ves? ¿ves la pierna derecha? con ninguna necesidad ninguna ninguna la cap ahí vemos a nuestro camarógrafo creo que es Nicolás Chayarreta Leo Godoy con el micrófono en la mano trabajando durante toda la mañana en este lugar si hubiera algún tipo de justificación para pegar una patada ahora a un periodista en esta característica Leo tosiendo ahogado y de acá sale que le salió del corazón a nosotros no porque se veía aprisionado contra el puesto de diario que se ve ahí atrás prefectura nacional argentina poniendo distancia para que no suban al puente de Pueyrredón y un efectivo con ninguna necesidad a las patadas bueno ese es el clima que se vive por supuesto cada vez que hay una movilización en la calle Rodolfo Ayer secretario general de Aterrolfo ¿cómo te va? ¿cómo andás? Muy bien un saludo para todos bien de arranque te quiero preguntar sencillo ¿van a tomar ministerios? el miércoles tiene que quedar claro que el que está fuera de la ley es el gobierno y no los trabajadores nosotros vamos a ejercer derechos constitucionales para defender otros derechos constitucionales que el presidente Milay ha decidido vulnerar nosotros derecho de manifestación de huelga de protesta Rodolfo todo eso está en la constitución pero se va a meter el sindicato adentro de un ministerio y lo va a tomar el ministerio ¿cómo crees que llegué yo a la conducción nacional? no lo sé pero me estás esquivando Rodolfo no no pero sabe la cantidad de ministerios que he tomado sabe la cantidad de ministerios que he ocupado yo en mi vida no delito es gobernar delito es gobernar no pero Rodolfo no 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 bueno cortar una calle en su totalidad o tomar un ministerio es un delito Rodolfo acá ¿podemos intercambiar? sí por supuesto dale delito es gobernar en contra de la constitución a espaldas del congreso y perjudicando será otro tipo de delito mire yo no descarto que el presidente Millet y sus funcionarios con esta decisión de los despidos masivos terminen presos antes de lo que muchos imaginan pero espera porque el artículo 220 no no me vine preparado pero espera vamos a charlar vamos a charlar tenemos tiempo porque Millet pero que ministerio van a tomar porque muchos colegas suyos Millet puede tener un lenguaje vulgar violento y le están permitiendo todos no es mi caso Rodolfo no está bien pero nosotros yo marco yo tengo la posibilidad de marcar lo que creo que está mal del presidente y lo que creo perdón 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 ni lo planteemos en la discusión porque es una obviedad ahora si vos metes un grupo de 200 personas adentro del ministerio de desarrollo social cerra la puerta y te quedas adentro estás cometiendo un delito nosotros el miércoles no sabemos lo que va a pasar que hemos decidido por eso no descartá que se tome el ministerio que hemos decidido desde ATE hemos decidido los que estamos en planta permanente los que fuimos despedidos y los que no estando en planta todavía no fuimos despedidos nos ponemos todos juntos de acuerdo en un horario e ingresamos a ocupar nuestros puestos de trabajo cualquier hecho que haya que lamentar ahí yo no veo ninguna contrariedad con las normas cualquier hecho de represión se habrá ordenado de la casa rosada y habrá demostrado el día miércoles que el que actúa en exceso del monopolio del uso de la fuerza que tiene en el estado es este gobierno el RIT quiero entenderte Raúl quiero entenderte algo quiere decir planta permanente contratados dejame aclararte algunas cosas para sentar banderas claras en la discusión yo creo que nunca un país puede salir adelante cuando el estado es el principal empleador irregular del conjunto de los trabajadores ahí vamos a coincidir ahora la idea de ATE es entrar a los ministerios ocupar los puestos de trabajo pero hay un horario ingresos masivos y simultáneos a todos los ministerios porque pero espera voy a poner un ejemplo ministerio de salud van los trabajadores del ministerio de salud entran a las 8 de la mañana a las 5 de la tarde se van a diferencia de otros o se quedan o van a pernoctar adentro hay distintos turnos nos vamos a poner todos de acuerdo nos tenemos que defender estamos cansados de los ataques de los agravios de los insultos de este gobierno que encabeza el presidente y nos cansamos y en vez de callarnos como algunos pretenden porque hay mucho silencio también hay mucho silencio mucha especulación en muchos sectores políticos ¿a qué te refieres Rolfo? me refiero que hay que empezar a decir que todas las diputadas y diputados que no estén dispuestos a sentarse en sus bancas para derogar el DNU están siendo cómplices de este ajuste porque si ese DNU sigue vigente nos van a destrozar todo van a hacer de la Argentina un desierto Rodolfo ¿dónde te imaginás el miércoles a las 11 de la noche? mañana yo hice una reunión convocamos una reunión de urgencia para el ayer pasamos a un cuarto intermedio porque no terminábamos de definir puntualmente dónde ingresos masivos van a haber en muchos lugares dónde vamos a estar nosotros lo vamos a resolver mañana al mediodía pero ¿no descartás que haya por ejemplo toma hipernocta dentro de un ministerio? algunos medios importantes logran logran no me contestaron logran que estemos discutiendo de esto pero ¿por qué? para no decir para no decir en qué se está transformando el despido en este momento de la Argentina que si uno analiza la masividad de las cesantías esa tragedia individual el calvario que sufre la trabajadora o el trabajador que lo padece con su familia que queda en la calle se transforma en una tragedia social este estado no tiene nada que ver con el estado que teníamos la semana pasada si quiere le digo todas las prestaciones que dejó 1200 trabajadores despedidos en la ANSES hubo oficinas enteras en ciudades que cerraron porque los echaron a todos está ahora restringido gravemente en este momento el derecho a la seguridad social en nuestro país y además si tenemos en cuenta que el recorte alcanzó a un organismo como hasta el Servicio Meteorológico Nacional somos un país en este momento que ni siquiera puede prevenir las grandes catástrofes sin explicar que ahí hay una función clave que es darle información a las torres de control de todo el país lo del ANSES lo hemos tratado Rodolfo acá porque complica mucho al adulto mayor no el de el porté sino en todo el país donde a veces las realidades son completamente distintas quiero compartirte algo que dijo Mirtha Legrán y después quiero preguntarte sobre algo que dijo Pablo recién que es que penetra mucho en la sociedad la idea de que el Estado está lleno de gnocchis ¿sí? Mirtha Legrán decía esto escuchá ¿Dónde va la gente que despiden? se pregunta Mirtha que ya es paradójico hace dos semanas que se convierte con aquello del cine Gomón ahora con esto en una voz muy escuchada incluso por sectores que antiguamente o no o actualmente siguen repudiando cierto emblema o cierto simbolismo por parte de Mirtha ¿no? hay la Argentina dirió a pacto por eso digo que tenemos que tenemos que dar el debate que quiere decir cómo están vulnerando la constitución nacional y los pactos internacionales el pacto de derechos económicos ¿vos no crees que la toma del ministerio Rodolfo va a terminar siendo el mejor argumento narrativo del gobierno para hablar de los que se oponen de los violentos ¿vos te imaginás lo que puede llegar a hacer este país si mañana es miércoles no es pasado estoy perdido con los feriados si el miércoles a las 11 de la noche nosotros estamos transmitiendo con un móvil en la puerta de desarrollo social porque ustedes decidieron tomarlo o el ministerio de trabajo o el ministerio de salud ¿vos sabés lo que puede llegar a hacer este país con eso? yo no creo que se vayan a tomar ministerio ahora que sensibles ustedes los porteños ¿por qué? los porteños federales en las provincias ¿pero qué tiene que ver? ¿por qué ponés la discusión del federalismo? no, no, no digo digo porque tengo mis compañeros porteños y todo eso yo les digo cuando cuestiona ¿vos no representás trabajadores porteños? cuando cuestiona a los porteños digo salvo los porteños federales entonces digo que en este momento hay muchas dependencias públicas nacionales que ya están ocupadas de manera pacífica en toda la Argentina esperando el miércoles ¿por qué pensás que yo soy un porteño no sensible? no es lo que me acabas de decir porque están ustedes yo siento que porque lo escribieron en la Nación y en Infobae pero no Rodolfo pero no te cierres a eso yo te estoy te estoy digo estoy buscando otro tipo de entrevista y la he la he tratado con vos me hago una oportunidad que te he preguntado cuando asumiste hemos coincidido que hay un montón de sindicalistas compañeros tuyos atornillados hace 30 años el Estado pero por eso lo que te digo es no temes o como resolves la cuestión de no ser funcional a un gobierno que está todo el tiempo buscando detalles como la toma de un ministerio como el corte de una calle para justamente reponer ¿se entiende lo que estoy pensando? en su propia narrativa somos responsables somos un sindicato de los más grandes de los más antiguos de la República Argentina vamos a ejercer las herramientas más efectivas con las que nos podemos defender en este momento de semejante ataque que nos hace el gobierno porque permítame decirle que escuchar al presidente vergüenza nacional que recorre el mundo hablando pavadas y que en un foro no sé qué foro dijo voy a echar 70.000 empleados públicos muestra con claridad un desconocimiento absoluto del Estado y cómo funciona la administración pública porque desaparecería directamente el Estado frente a los ñoquis esperá quiero que Pablo repita cómo es el tema de los ñoquis porque el tema de los ñoquis en el Estado no es nada nuevo yo creo que lo charlé acá la idea de ñoquis aparece en el Consejo Liberante en los 90 no es nada nuevo que hay gente o políticos o funcionarios que meten al primo al cuñado el tema que tampoco pueden pagar justo por pecadores lo que el Estado debiera hacer o una gestión debiera hacer es una buena auditoría y aparecer con un papel y decir estos 2.000 3.000 4.000 o 100 trabajadores cobraban sin ir eso sería para mí lo adecuado y lo más serio pero evidentemente el tema de los ñoquis prende Pablo yo creo que el gobierno trabaja trabaja mucho en la idea de esto de que el que cobra y no trabaja te perjudica a vos digamos y la gente entiende eso entonces dice bueno acá hay gente que no trabaja y cobra y eso entonces creo que ahí hay una una mirada de la inmediatez muy muy grande hay cierto digo una digo el gobierno construye políticamente del resentimiento también entonces esa idea bueno termina cayendo sobre los sectores que más necesitan que ven que no llegan a fin de mes y dicen ah este cobra un plan y no trabaja y yo que tengo que ir a trabajar lo que pasa que en un momento Pablo se mezcla plan con ñoqui con empleado estatal que por ahí concursó con empleado estatal que por ahí concursó se forzó y ganó el concurso con empleado estatal irregular contratado mediante contrato hace 20 años contra o sea es todo pero ahora hay ñoquis en el estado Rodolfo no hay ñoquis en el estado va sí empezaron a ver hace poquito ahí en la casa rosada hicieron una oficina no sé de cuántos trolls antes de llegar acá me pasaban la información que en la IOSFA la instituto de obra social de las fuerzas armadas despidieron 70 trabajadores y con eso le hicieron sueldos de entre 2 y 3 millones a funcionarios nuevos que llegaron no descartemos que los ñoquis son los que comenzaron a ingresar ahora con el gobierno de Milay pero yo lo que quiero sostener frente a esto es decir el ministro Caputo menos mal ya no saben a qué acudir para justificar los despidos porque lanzan campañas de desprestigio dice a mí la gente en la calle me pide que el que esté en el estado trabajando tenga vocación de servir y yo vi muchos que tienen vocación de servir ahora yo también vi muchos dicen que hacen negocios con el estado entonces si se trata de eso ministro acá los únicos que hicieron negocios con el estado fue una banda que integraba usted que trajo de vuelta al FMI que se la fugaron toda 45 mil millones de dólares y que aún hoy siguen haciendo negocios multimillonarios con los bonos por lo tanto Caputo tenga cuidado porque no vaya a hacer cosas que si se trata de echar a los que hacen negocios el primer despedido sea usted ahora vos fijate Rodolfo que cuando Pablo mira números habla de arriba del 45% de aprobación para las políticas de mi ley la gente reconoce que hay impacto más de la mitad más de la mitad de los argentinos un triunfo ya cree que la crisis profunda que está atravesando es culpa de las medidas económicas de este gobierno yo estoy feliz más de la mitad de los argentinos ya reconoce ya es más de la mitad que les impacta nosotros no hacemos esa pregunta pero cuando ¿qué preguntan? nosotros preguntamos bueno a quienes afectan quienes son los principales beneficios de las medidas de mi ley fundamentalmente los sectores empresariales quienes son los perjudicados de la medida de mi ley los trabajadores y los jubilados y ahí tenés un porcentaje arriba del 50% cercano al 50% por eso digo a veces hay que analizar con tranquilidad algunas cosas porque cuando vos mirás la imagen y la aprobación se juega en un plano ahora que es el plano del posicionamiento yo creo que este gobierno tiene que ajustar tiene que tratar de apoyo me parece ahora cuando vos mirás en el plano de cómo afectan en lo personal en lo real las medidas no tenés ese nivel de apoyo y de aprobación no, no, pero diga a mí me votaron pero si querés me voy hasta que baje la imagen mi ley me voy a mi casa me avisan y vuelvo a representar a mis trabajadores a los que mi ley quiere cortarles la cabeza a todos vuelvo después cuando mi ley baje la imagen segundo razonamiento ¿qué me importa a mí cómo representar? no, no, no pero yo soy un razonamiento ¿qué razonamiento crees? no, no, pero digo ¿qué hice? no, no, pero yo digo a ver, te estoy haciendo preguntas, te estoy haciendo razonamientos no, está bien pero yo digo te estoy diciendo porque hay algunos que creen que no hay que pelear Rodolfo, a lo sumo a lo sumo te estoy diciendo hay que pelear para que sea mala la imagen de mi ley el único razonamiento que estoy haciendo es si no sentís te lo dije varias veces y no me respondiste que vas a terminar siendo funcional a la narrativa que está construyendo el gobierno no, de ninguna manera mire si tomás el ministerio va a pasar eso van a mandar a la policía lo van a desalojar hay muchos abajo de la mesa escondidos esperando vayan a saber que no sé qué cosa suceda que este gobierno se equivoque que ese sí que el poder de la heladera aumente y que el impacto del ajuste sea mayor y recién cuando sea mayor vamos a salir bueno, no está hablando con alguien que cree que la dirigencia sindical es iluminada que tiene que conducir el proceso de lucha desde una oficina pensando imagínense no, tenemos que salir todos los días pero si no los trabajadores van a salir con nosotros no cometas el error que comete mi ley que es no escuchar y creer que todo el mundo está en contra arranqué diciéndote que vamos a coincidir que el Estado es el principal empleador irregular usted está criticando la imagen de mi ley que ahora me dice que no cometa el error le quiero decir mire le quiero decir le quiero decir está contando lo está ha infundido si algo ha hecho con éxito este gobierno ha infundido miedo menos ¿en quién? en muchos yo no sé usted escucha hablar yo a mí me dicen que hay miedo de hablar ahora en la Argentina ¿qué llamas? miedo en los medios hay miedo en los medios bueno no estaría haciendo nuestro caso no, eso sin lugar a dudas pero yo escuchándola él cuando dice los beneficiarios ¿que hay medios medios que no te invitan por ejemplo? no, no yo quiero decir o vas a todos los medios no, no nos invitan pero hablan de nosotros yo quiero decir ¿de qué manera? ¿positiva o negativa? no, pero alguien alguna vez dijo lo que importa que hablen de uno no importa si hablan mal o bien bravo eh no, yo lo que digo es yo agradezco sí porque había un morbo con el número de despedidos y fue este el único programa en una sucesión que el periodista no inició dígame ¿cuántos despedidos van? porque quieren saber si van 8 mil 9 mil y eso y eso nos impide hablar de lo que verdaderamente interesa que es lo que dice de él yo quiero decir lo que está en debate es el Estado sí y entonces vos si vas a arrancar para un lado dejame preguntarte algo yo digo si un empresario como que él habló de que la gente se da cuenta que el único beneficiado son los empresarios si un empresario como Paolo Roca tiene más funcionarios en el gobierno nacional que la propia fuerza política que ganó las elecciones yo me pregunto el movimiento obrero argentino tiene que reflexionar y nosotros tenemos que repensar viejas consignas que abrazamos en procesos similares como estos de los 90 nosotros decíamos liberar el Estado para fortalecer el Estado para liberar la nación y hoy me doy cuenta frente a mi ley que el Estado se fortalece o se debilita dependiendo quien lo mire si lo miramos nosotros decimos mi ley está destruyendo el Estado de la gente está destruyendo el Estado al servicio del pueblo ahora si lo mira la EA le dice felicitaciones presidente usted está fortaleciendo el Estado pero Rodolfo vos llegas a entender lógicamente lo entendés que sos el sindicalista de algo que mi ley desprecia que es el Estado que de hecho no cree que debe existir el Estado por lo cual seguramente no cree que debe existir una organización de trabajadores del Estado si somos nosotros los sindicalistas que tenemos que confrontarlo que se preocupe porque no va a poder destruir el Estado pasamos a Videla hay una generación maravillosa que nos precedió a nosotros que recuperó este sindicato que estaba en las garras de la dictadura militar pero no no pasaron a Videla un proceso dictatorial con un proceso democrático no yo creo que estamos en las puertas en la Argentina y no es exagerar de un cambio de régimen de pasarle un sistema democrático el 56% de los argentinos y argentinos primero a mi ley lo puso la democracia lo saca la democracia hay dos por eso la ley tiene que terminar en cuatro años hay una legitimidad para llegar al poder y hay una legitimidad distinta para ejercer el poder y la legitimidad en el ejercicio del poder es la que está perdiendo de manera acelerada este presidente está bien pero tiene que terminar sin lugar a dudas te pregunto pero no es un presidente al que nosotros le podemos exigir un cambio de rumbo ¿por qué te enojas cuando te preguntan de números? porque está bueno que la gente del otro lado sepa mi ley habló de 70 mil despidos la verdad es que está buenísimo saber la realidad cuántos telegramas llegaron cuántas personas pudieron ingresar al trabajo y vas a arrancar en un momento a enumerar por ejemplo funcione el estado que están en jaque por los despidos no, no me enojo soy de hablar medio ofensivo no, no pero está bueno que le explique eso no, no pero claro mira en esta área hay tantas personas nosotros llamamos contabilizados menos un registro de ayer porque no se cargó ayer en todo el día y hoy faltan cargar algunas provincias nosotros llevamos contabilizados 8 mil despidos que fueron comunicados de manera eficiente ¿qué es la cifra? 8 mil 8 mil trabajadores a los que le dijeron por distintas vías usted está despedido no tiene más contrato esos trabajadores están una pregunta Rodolfo pues acá tardamos pero entramos somos lentos pero llegamos a la parte más interesante porque en definitiva al dar la discusión de Servicio Meteorológico ANSES el que nos está viendo empieza a decir pero pará yo tengo un trámite el jueves tengo un trámite el viernes bueno por eso pará esos 8 mil que ya están despedidos de alguna manera telegrama o llegaron a su puesto de laburo si me dejás también tenemos que decir porque vos que decir que no es una dictadura la clandestinidad el oscurantismo para llevar adelante este proceso de cesantías escribiendo listas y las tenían que introducir en sobrecerrado y mandárselas al ministerio de economía los jefes superiores jerárquicos de distintas áreas whatsapp con despidos que llegaban de madrugada durante el fin de semana santo de madrugada a los trabajadores eso doy fe eso doy fe porque tengo dos amigos que laburaban en el estado y que fue de esa manera no lo podían creer por whatsapp creían que habían zafado y de repente 23 horas 23.30 para nosotros siguen laburando bueno eso te iba a preguntar y ahora entro en lo otro sin trabarnos trabate donde quieras hacer lo que quieras pero digo sin trabarnos en la discusión alguno de esos 8.000 el miércoles primer día hábil de esta semana igual se van a presentar en sus lugares de trabajo todos tienen que ir desde ATE los estamos están echados desde ATE los estanteados no echados está para que asume la política como resignación como la estás planteando vos uy pero la tiene conmigo no no pero digo no no pero escúchame pero digo lo que te pregunto es los 8.000 sesanteados vos sabés la cantidad de trabajadores que despidió Macri que están trabajando en el estado menos se hubieran dicho lo que decís vos bueno a mí me echaron a mí me echaron y me voy a mi casa a llorar eso también es cierto sé que hubo mediaciones yo si no puedo decir pastor está proponiendo que vayamos no que vayamos caminando alegres al matadero pero Rodolfo usted está diciendo no pueden protestar si nos vamos a chicanear y nos vamos a calentar no va a servir la entrevista no estoy calentando pero yo estoy diciendo pero decís que yo mando a la gente al matadero dejate de joder vamos a hablar en serio vamos a hablar en serio porque detrás de esto hay mucho dolor hay mucha gente preocupada hay mucha incertidumbre entonces yo te invito a mi programa bronca que hay que organizar la idea es que charlemos nos tratemos bien si vas a entrar a chicanearme no 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 va a ser una entrevista no es de ninguna manera una chicanea yo no te estoy haciendo una pregunta a los 8000 tienen que presentarse a laburar o no si tienen que presentarse acá porque están despedidos ilegalmente esperá avanzo poneme una carta de las que mandan a los tragos mirá esta es una carta que llega Secretaría de Cultura mirá el horario mirá el horario 21 a 22 claro si eso entiendo que fue es un mail si es un método de despido que Rodolfo Aguiar lo calificó como oscuro por supuesto yo digamos con cabeza de abogado te digo no sé si es oscuro o que es pero para mí es improcedente porque digo la 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 ruptura del contrato laboral no es de esta manera es de otra manera si es que existió ruptura pero volvamos avancemos te puedo te puedo un poquito ahí porque está bueno por ejemplo pero esperá te lleva bien esperá vení Rodolfo te lleva bien con él y mal conmigo porque cada pregunta que te hace y vos mandas a la gente al matadero cada pregunta que te hace que es porque tiene canas como vos no no pues entonces la devolviste yo tengo canas las canas las canas las canas no pero te quería decir esto digo esta persona o digamos este estilo de telegrama que le llega comunicación que le llega al trabajador es un trabajador que tiene que que vínculo con el estado hace muchos años vínculo trimestral vínculo contractual relación de dependencia para mí esa es la discusión de fondo es una muy buena pregunta viste que todas las que hace él son buenas y yo te mando gente al matadero las tuyas son mejores las tuyas son mejores porque me permiten expresar Dios mío no pero digo porque resume varias cosas primero muestra que todas las gestiones de gobierno que se sucedieron han tenido responsabilidad para que lleguemos hasta acá con 70 mil trabajadores precarizados primera cuestión que son precarizados contrato por 3 meses una planta transitoria que no debiera existir que está pensada porque la única manera de entrar al estado de manera transitoria es para realizar tareas que no son permanentes ¿tiene explicación eso en qué? se ha fraguado se ha fraguado un sistema pero usted no lo veía ahora voy del otro lado ¿ustedes no lo veían eso? históricamente claro y entonces cuando venía una persona transitoria durante 2 años 3 años 5 años 8 años no 15-20 años entraron con Menem a los pedidos bueno ustedes se imaginan que le iban a plantear a cada gobierno esta persona tiene que entrar en planta fija 58 causas judiciales el que está hablando por encabezar protesta para el pase a planta permanente la gran pelea de antes siempre fue esa de todos estos trabajadores la respuesta fue siempre la misma ¿qué tipo de respuestas recibían? no ¿qué tipo de respuestas recibían? no acá hay muchas están las gestiones que ingresan porque quieren tener de reina a los trabajadores que los convocan a los actos políticos y si no van te despido si no pasa con los planes nada más entonces la asociación trabajadora y el estado plantea desde hace años un mecanismo de ingreso por concursos públicos y antecedentes a la administración pública para que no sea el dedo del ministro o del diputado el que mete el trabajador felicidad de la CGT de ATE de todos los gobiernos vos sos re combativo no, no, no no se trata de ser combativo yo no quiero individualizar porque tampoco deberías individualizar no se trata de combativo no, no pero entonces CGT otros gremios mientras que mantuvieran el puesto de trabajo sigue es difícil la lucha mire dijo un sindicalista una vez un consejo que me dio es muy difícil la lucha pareciera fácil los trabajadores nunca ganamos es un buen sindicalista el que comunica las derrotas como empate y los empates como triunfo yo es comunicado bastantes empates Rodolfo para Darío no, no pero el gobierno como estás ganando empatando o perdiendo no, yo creo que estamos ganando yo soy de los que pero hay 8000 personas no, no, no pero yo no, no pero frente a un presidente que se tiene que desgastar yo creo de los que de los que no vamos a resolver todo con el mejor paro de la huelga que seamos capaces de hacer sino como el resultado de la sucesión de acciones que seamos capaces de llevar adelante el miércoles empezamos y no terminamos más su pregunta tenía una segunda parte interesante que es en 1957 se reforma la constitución liberal de 1853 y se introducen los derechos sociales artículo 14 bis estabilidad en el empleo público para evitar que los trabajadores sean un botín de guerra y que cada gestión que venga lo arrasaba y el Estado no podía tener que funcionar parate ahí Rodolfo acá acaba de dar una clave que cuando uno estudia derecho laboral lee libros y libros que es el concepto justamente el concepto de estabilidad en la función pública ahora te hago una pregunta al revés ¿por qué el Estado no tiene la capacidad de echar a alguien? no sirá tal no resuerte porque si eso es lo otro ¿en serio quieren echar un ñoqui? nosotros somos los primeros que lo vamos a denunciar porque es una estafa si hay una persona que está cobrando un sueldo del Estado sin trabajar nos está estafando a todos ahora a los trabajadores inicialmente ¿no? por supuesto y el Estado tiene todos los mecanismos para poder hacerlo hasta llegar a la exoneración del trabajador ¿por qué existe la planta transitoria hace 40 años en el Estado? no debería existir ¿y por qué existe? existe porque no ha habido decisión política en los gobiernos para el pase de la planta permanente de todos los trabajadores ¿pero vos sabés lo que es Rodolfo? bueno lo sabés muy bien ¿vos sabés lo que digo a quien nos está viendo al otro lado todos los fines de año estar con el fraude en la mano es un fraude laboral claro que sí ahora fíjate que paradójico Rodolfo que es que el Estado que le exige al privado y lo vigila y lo controla y bien hace digamos por la regularidad de los empleadores es el principal empleador en negro en negro y regular ¿no? como debiera decirse el Ministerio de Trabajo Secretaría de Trabajo ahora es muy rápida y eficiente para controlar al privado multas, sanciones y hay empleo regular ahora en el Estado se hace el distraído son un botín miran para otro lado ahora lo que nosotros tenemos que decir con absoluta claridad es que en este momento el Estado se está moldeando solamente para los intereses de los grandes grupos económicos tenemos un Estado que se empieza a abandonar su presencia de todas las provincias hay un común denominador en los despidos si uno evalúa cierre de centros de referencia de desarrollo social enumerá que cerraron para que se pueda entender que dijiste Servicio Meteorológico Nacional no, pero digo el paso lo rajaron a Lucas Berengua vocero 21 años de vocero un tipo recontraformado que todas las mañanas difundía información en los medios del Servicio Meteorológico nadie sabe por qué lo echaron dijiste ANSES ¿qué más? el cierre de los centros de referencia del Eje Ministerio de Desarrollo Social lo centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social explícame qué es delegaciones descentralizadas en todo el país de lo que era el Eje Ministerio de Desarrollo Social ¿por qué la necesitaba el pueblo? era innumerable las políticas y los programas sociales que en todas las provincias contenían a millones de personas en este caso había muchos planes y de ahí surgían hasta los el financiamiento de los medicamentos oncológicos que fue noticia de que todos se quedaron sin ese programa luego 106 unidades del servicio del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena ¿qué importante es esto? el arraigo en el lugar era asesoramiento técnico para que se organizara un pequeño y mediano productor y no solo en la producción sino también en la comercialización y que pudieran llegar a nuestras mesas muchas veces alimentos no solo en condiciones de sanidad sino también de buen precio pero ¿cuál es el común denominador? si analizan el cierre de la ENACOM muchos dicen cerraron la ENACOM no el decreto decía que se cierran solo las delegaciones provinciales de la ENACOM el común denominador es ¿qué dijo Milay? el Estado Nacional no existe más en las provincias lo termino por eso nosotros tenemos un inconveniente el miércoles acá y esto es una estrategia sindical que no se debiera volvemos a la toma no una estrategia sindical ¿cuál es el inconveniente? una estrategia sindical pero dado esto para recomponer la relación que la voy a decir públicamente en este programa tengo algo para recomponer la relación que te va a gustar a ver vamos a ver ¿sí? ¿lo querés ver? saborido hablando de los sindicatos a ver mirá vos para recomponer la relación escuchalo mirá mirá esto voy a hacer una prueba a Pedro que me la hizo mi tío Roque cuando yo tenía 8 años y a él se la había hecho su maestro que era peronista le enseñaban así a los chicos en los años 49 a ver tomá rompé el fósforo un fósforo ¿qué hago? rompé lo partí roto Pedro ya está ahora rompé todos estos no, no se puede eso es un sindicato ¿listo? ya está muchísimas gracias hasta acá te lo regalé como para poner relaciones me surge la reflexión de que con la lucha de los estatales solas no alcanzan y si luchamos y si no luchamos todos juntos acá nos matan por separado entonces acá me hace el principal título de la tarde que es por televisión en nuestro programa enojado conmigo está diciendo a la CGT vengan con nosotros y marchemos juntos yo digo que si la CGT que está haciendo análisis que no se corresponde con los que hacemos nosotros o porque sus cuerpos orgánicos tienen otros tiempos y le está costando poner la fecha para el paro que por favor avancen las dos CTA al paro que vamos a salir todos estás pidiendo prácticamente a la CGT un paro por televisión vos te llevas bien con la CGT no, si no son tiempos de fisuras en el movimiento obrero tenemos que ser tenemos que ser capaces en este momento de que la unidad se acercera muchos dicen que la CGT durmió los cuatro años de Alberto lo cual es cierto pero fíjese que hizo una sola huelga y dice que levantó la imagen la CGT está ante una oportunidad histórica de seguirla levantando no te metas ahí en la imagen de la sindicalita porque ahí se te van a enojar vamos a seguir discutiendo yo tengo herramientas yo tengo herramientas para que seguir recuperando el prestigio que el sindicalismo ha perdido pero perdió perdió prestigio no, no sin lugar a dudas ¿y por qué? hay un descreimiento muy fuerte sobre la actividad sindical ¿qué crees que el pueblo piensa a los sindicalistas? el sindicalismo el pueblo piensa lo que realmente es el sindicalismo todavía en la Argentina que es una isla exenta de todo tipo de control el sindicalismo el sindicalismo es poder es casta también mire no sé si es eso no te gusta la palabra no, pero no sé si es eso pero yo digo un funcionario público tiene que presentar una declaración jurada de bienes e ingresos ¿sabe qué? nosotros no es decir que el pueblo no sabe en qué auto anda en qué casa vive cuánta plata gana un sindicalista y cuántos bienes tiene su grupo familiar ya que me abriste esa puerta no le parece que hay cosas para seguir cambiando en la Argentina me parece magnífico lo que está diciendo se puede recuperar repetilo vos crees que los sindicalistas debieran rendir cuentas te pregunto ¿vos ganás plata siendo sindicalista? ninguna pero yo le invito a googlear ¿pero cuánto ganás? yo tengo mi sueldo de la obra social del PAMI mi sueldo de vos sos trabajador de la obra social del PAMI tengo una licencia se denomina una licencia que de mí al paga que mi empleador me sigue pagando mi sueldo todos los meses ¿a vos cobrás tu sueldo por la obra social del PAMI? sí señor ¿no cobrás nada por ser secretario general de arte? no me voy a una provincia y mi sindicato me paga el pasaje y me paga el hotel donde duermo anda te mueves con culata con auto estoy solo y muchos me critican que no anuncien los programas que voy a estar en este lo anuncié que no anuncien porque me muevo solo pero estoy pensando en este momento la producción me dice que siempre venís solo y traes sanguchitos de miga yo no yo no lo vi nunca los sanguchitos de miga que serían como una dádiva también por eso lo anacada perdón yo digo que hoy hoy si me los hubiera traído me los hubiera llevado está bien pero esperá no en serio vos crees que los sindicalistas lo que habitualmente se dice no no fui haciendo una crítica los gordos de la CGT debieran tampoco no esto nos obligó a juntarnos a todos no los conocía yo y me anduve cruzando con varios no vamos a pelear ¿con quién te juntaste? no no ¿te llevaba bien con Pablo con Pablo Moyano? con Pablo Moyano me reuní una sola vez y digo me cayó bien porque la imagen que yo tenía realmente me la confirmó es un dirigente que anda con ganas de pelear siempre lo vi con ganas de pelear y bueno me transmitió a mí alcanza con pelear menos los cuatro años Alberto menos los cuatro años Alberto bueno eso no no lo conocí yo lo conocí yo lo conocí ahora pero espera no creo que haya sido así para para sobre la imagen yo digo que tiene el pueblo yo digo que tenemos que gobernar porque también es cierto nosotros vamos a cumplir 100 años esos viejos ATE ATE ¿Cumple 100 años? 100 años nosotros nos formamos en valores desde que un delegado es electo delegado en este sindicato o tiene que decidir si lo aplaude el jefe o lo aplauden sus compañeros porque los dos a la vez no lo pueden aplaudir y yo tengo la sensación que está lleno de dirigentes sindicales que creen que pueden estar de los dos lados del mostrador a la vez y no se puede hacia ahí te pregunto lo que tenemos que decir es tenemos que decir gobierne quien gobierne nosotros tenemos que defender a los trabajadores Rodolfo hacia ahí voy me está escribiendo una de las personas damnificadas ¿no? ¿cómo? desde adentro pero damnificado despedido claro desarrollo obviamente vamos a preservar la fuente y demás trabaja en desarrollo social me cuenta que le llegaron al 50% de los trabajadores el telegrama y que después les informaron que había un error administrativo entre el 10 y 15% iba a ser despedido pero te pregunto por la información que me dice que hay un gremio UPCN que no está diciendo lo mismo que ustedes esto es verdad digo que le está recomendando a los trabajadores que el miércoles no vayan esto es verdad yo no sé si es verdad ahora yo voy a hacer una convocatoria pública porque cuando se haga este proceso lo peor que le puede pasar a un sindicalista es concurrir a una reunión con algún funcionario o funcionaria solo sin la compañía de sus compañeros sin testigos sin testigos porque ahora se empiezan a elaborar las supuestas listas de quienes van a ser reincorporados entonces si echamos a 100 ¿se lo van a echar o van a ser reincorporados? no, no, digo si echaron a 100 no, no, pero por ejemplo en Telam lo que se está diciendo ahora ¿yo qué quiero decir? es que en Telam esto lo publicó Clarín no sé si es verdad o no es verdad pero lo publicó un colega en Clarín que Telam finalmente el gobierno no la quiere cerrar sino que lo que quiere hacer es achicar la planta dejar 200 personas o X cantidad de personas para el rol informativo y X cantidad de personas perdón y nadie yo no sé si hace mejor las preguntas él pero me las me tira todos los corners para lo que yo traje escrito parece que me hubieran leído yo te voy a sacar el papel yo le pregunté directamente si hay una interna entre o sea si un PCN piensa diferente a lo que piensan ellos ellos están diciendo el miércoles vamos todos los sensateados todos los no sensateados ¿qué piensa un PCN? yo no sé qué piensa un PCN tuvimos diferencia en la paritaria en donde nosotros dijimos nosotros no vamos a aceptar un lastimoso 8% que aplica el ajustazo más grande sobre los salarios de los últimos años hemos perdido más poder adquisitivo en estos tres meses de mi ley que en los ocho años anteriores ahora con un PCN paralelamente ¿ese dato es real? es real entre Macri y Alberto nosotros perdimos en estos tres meses del gobierno de Javier Milley más salario que en los en los ocho años anteriores en nuestro poder de compra porcentual porcentual por eso digo yo que valoro porque si nos ponemos a hablar del número de despedidos y esta idea de que dice el gobierno dice que está dosificando los anuncios los despidos porque cada vez que anuncia que despide subiría en su imagen entonces digo no pero frente el discurso entra pero no sé si es así pero qué ocurrió acá a los que no despidieron hay un decreto ya firmado que no fue publicado en el boletín oficial que solo le renuevan de vuelta por 90 días es decir de los 70.000 posibles despedidos despidieron a 15.000 el resto que no despidieron solamente por 90 días de vuelta pero con una salvedad que nadie leyó una oración que dice como máximo por lo tanto nunca pasó en este país que el contrato es diario pero perdón eso está establecido eso está establecido como máximo 90 días quiere decir que no, van por los 70.000 yo me convencí que van por los 70.000 el gobierno va por los 70.000 es mucha gente va por los 70.000 porque si no no puede renovar por 90 días y decir como máximo nunca es el fraude laboral más grande de la historia porque nunca fueron diarios los contratos que abre un camino de alta litigiosidad esto bueno son 70.000 potenciales juicios al estado por un lado la conflictividad en el estado es imparable y la otra cuestión esto que vos referís nosotros ya reunimos de urgencia nuestro equipo jurídico se hizo una coordinación nacional con los departamentos de todas las provincias y definimos nuestra estrategia la primera se la vamos a anticipar no tenemos problema tiene que ver con que vamos a rechazar todos los despidos hayan sido por cualquier medio que se hayan suscitado o comunicado invocando la garantía constitucional del artículo 14 bis estabilidad en el empleo público y además instando la inmediata reinstalación del trabajador o de la trabajadora en su puesto de trabajo en el caso de cierre de organismos ahí si intervenimos institucionalmente porque el estado está obligado a brindar determinados servicios yo quiero terminar te doy un ejemplo INADI se habló muchísimo de INADI la realidad es que INADI tenía 460 empleados 350 se reincorporaron en la Secretaría en el Ministerio de Justicia entonces también el gobierno da la sensación Pablo y esto más para vos construye narrativas semana tras semana para ir ganando tiempo por eso digo el gobierno construye una una narrativa que después la realidad es mucho más trabajosa mucho más compleja es cierto el gobierno le sirve como decía hoy le sirve construir contra la casta porque es la forma que tiene de construir identidad porque no es un gobierno que venga de una tradición política que tenga un nuevo es nuevo gente que no tiene experiencia política también así le pasan ciertas cosas al gobierno entonces tiene que construir desde ahí hay sentidos comunes que se trabajan se trabajan mucho y el gobierno tiene esa esa capacidad y ese arma de construir desde ahí por eso hay construir contra los planeros y bueno y la gente que sufre que labura que tiene un ingreso bajo que no llega a fin de mes y bueno dice y capaz que es verdad y que esto es el problema por el cual yo estoy pasando esto y aguanta Pablo si aguanta y se esfuerza porque aguantar implica laburar más vender cosas conseguir consumir menos consumir menos ahora yo digo dicen que somos privilegiados los estatales que supuestamente el miércoles vamos a salir a cuidar nuestros privilegios o a hacer defensas corporativas mi pregunta es el que ahora a la madrugada empieza a saltar los que empiezan a saltar detrás de un estribo de un camión recolector para juntar la basura de todos los que nos tienen el mantenimiento del espacio verde para que llevemos nuestras niñas y niños a la plaza las que están cocinando en todas las escuelas a millones de niñas y de niños esas y esos que en este momento en una guardia de un hospital están recibiendo un accidentado sin que nunca nos enteremos somos los privilegiados no yo tengo yo confío en este pueblo yo confío en el pueblo que nos está viendo desde hace años que lo servimos con nuestra vida todos los días que más temprano que tarde nos va a defender que más temprano que tarde nos va a acompañar por eso en este momento a mis compañeras y compañeros estatales caminemos con la frente bien en alto y a las delegadas y delegados de ATE el miércoles en todas las oficinas la lucha es cuerpo a cuerpo con todos los jefes bueno pero ojo las palabras ahí porque cuerpo a cuerpo con los jefes es ahí donde yo te tengo que cruzar Rodolfo y digo un poco de responsabilidad porque hablar de una lucha cuerpo a cuerpo es llevar el conflicto a un tema físico yo creo que no por lo menos no es eso lo que quiero decir es lo que dijiste recién nosotros estamos actuando en legítima defensa en este momento en la Argentina nos han dicho que el Estado es una organización criminal y que somos todos delincuentes ah cuando vos acá parece que los delitos son solamente a las cosas parecen delitos cuando las cometemos los más débiles que somos los trabajadores el pacto de derechos económicos sociales y culturales que además se aplica a partir de el protocolo de de un protocolo que en su artículo 6 establece que los Estados al cual adhirió la Argentina no tiene tiene rango constitucional dice que los Estados están obligados a defender el trabajo y a garantizar el pleno empleo díganme si no está vulnerando la constitución nacional un gobierno que pretende dejar en la calle 70 mil trabajadores pero que además decenas de miles después también se prende en el sector privado pero eso se lo puede decir a cualquiera de los que gobernó desde la vuelta de la democracia lo mismo que acaba de decir se lo puede decir a Alfonsín a Menem a mi nunca me tocó estar en este lugar en este lugar me toca ahora y lo voy a denunciar al presidente penalmente lo vas a denunciar a mi ley penalmente no lo descarto denunciarlo penalmente al presidente mi ley por el artículo 226 que es lo primero que quise decir cuando me senté acá yo no te dejé artículo 26 porque lo defiendo mi ley artículo 26 del código penal que es delito está tipificado artículo 26 226 de 5 a 15 años de prisión y de 8 a 25 años de prisión cuando el que lo comete es un funcionario público que tiene que ver cuando se suprimen derechos fundamentales y el derecho a la estabilidad en el empleo público al estar consagrado en el 14 bis es un derecho fundamental que me cuenta pero como es el presidente capaz que no cometen delitos los presidentes y nosotros somos los únicos que sí Rodolfo vos recién le hablabas al pueblo que marche con vos el miércoles no, no digo el miércoles porque lo escucho a él también y capaz que el miércoles más temprano que tarde bueno, bueno pero no quiero ser no es semántica la discusión digo el pueblo que vos le estás pidiendo que te escuche ¿no votó a Milley? por supuesto ¿Milley está traicionando a su votante? que no me preparé tanto para venir esta tarde acá porque iba a ser más más tranquilo no, no el 48% de los empleados públicos de nuestras de nuestras afiliadas y afiliados votó a Milley y ahora hoy le pregunté y ninguno creyó que estaba votando a su verdugo que estaba votando al presidente que al otro día lo iba a dejar en la calle por lo tanto me parece que no hay que achacarle a nadie el voto y lo que sí tenemos que salir a plantear con claridad a dar este debate nosotros tenemos que conducir diversidad de NATE nosotros conducimos trotskismo conducimos peronistas radicales conducimos los que votaron a Milley y usted sabe que las asambleas son muy interesantes hemos tenido asambleas en donde trabajadores y trabajadores salen a defender al gobierno por eso yo decía yo siempre decía algunas asambleas ya han puesto que vayan y dicen no pero hay miedo y otro agregó este dato que está agregando usted solo miedo o también hay algunos que todavía están adhiriendo al gobierno yo estoy convencido que la gente votó un cambio si el INDEC mostró que pasó con la pobreza a finales del año pasado te iba a preguntar de eso justo me lo había apuntado me esperás un minuto que esto seguramente nos va a interesar a todos está Verónica Benahim justamente en Río Grande Verónica Facundo Pastor te saluda empieza la vigilia por Malvinas gracias por estar allí vemos una tarde muy ventosa pero siempre por supuesto es una jornada de reflexión y de recuerdo de lo que vivía la Argentina hace tantos años te escucho Verónica ¿cómo andás? ¿qué tal Facundo? ¿cómo te va? muy buenas tardes para ustedes exacto lo que se puede observar de este clima hostil es mucho menos a lo que vivieron los que fueron a pelear en el 1982 allí a las Malvinas justamente Río Grande tiene una similitud con las Islas Malvinas no solo por la geografía porque está muy cerca de esta ciudad al norte de la provincia de Tierra del Fuego sino también por las cuestiones climáticas y es por eso que aquí hace una gran cantidad de años desde el año 95 se gestó la vigilia a partir de que un grupo de veteranos empezaron a reunirse en este punto donde estamos ahora ubicados aquí en la costanera de la ciudad de Río Grande en el monumento en conmemoración a los caídos y por eso aquí a partir de las 20 horas va a comenzar esta conmemoración de lo que es la vigilia por la gesta de Malvinas que además la ciudad de Río Grande es la ciudad de la soberanía nacional por ese punto pero estamos acá con Raúl Villafañe pertenece al centro de veterano de guerra y también con el intendente de la ciudad Martín Pérez que están justamente para contarnos un poco bueno cuál es la importancia de esta ciudad y por qué se respira tanto la soberanía por la causa Malvinas bueno en principio un saludo para todos muchas gracias por venir a cubrir este evento tan importante es una conmemoración a nuestros veteranos una conmemoración a nuestros héroes de Malvinas a quienes dieron la vida y quedaron en Malvinas es un reconocimiento de todo el pueblo de Río Grande que comenzó como vos bien decías allá en el 95 con esa primera vigilia y que empezó de alguna manera a abrazar a los veteranos que fueron quienes dieron el paso inicial acá se congregan más de 30.000 personas a la noche es un momento muy emotivo muy especial en Río Grande nosotros decimos que se respira Malvinas decimos que somos la ciudad de la soberanía porque entendemos la causa Malvinas como no la entienden otros la vivimos con el corazón con el sentimiento y honramos Malvinas todos los días no solamente en esta fecha sino que el vínculo que tenemos con nuestros veteranos con la causa en general es permanente y de eso también hacemos una bandera Raúl no solo se hace una conmemoración sino que ustedes reviven lo que fue Malvinas si exactamente nosotros ya estamos trabajando hace 10 días que venimos trabajando con la Carpa de la Dignidad en la cual la Carpa de la Dignidad han entrado en 3 días más de 13.000 chicos entonces yo creo que es una forma de malvinizar y mantener la causa viva ¿no es cierto? como decimos siempre luchamos para que nuestros soldados caídos que quedaron allá nuestros compañeros sean reivindicados como corresponde entonces no vamos a dejar que eso caiga ¿no es cierto? bien Facundo te está escuchando el Intendente y también Raúl Bellafania bueno el Intendente Pérez por supuesto gracias por recibirnos allí me interesó y después obviamente hablo también con Raúl esta idea de sentir Malvinas ¿no? porque debiera ser un sentimiento que nos una a todos y yo creo que allá de la cercanía que ustedes tienen geográfica el pueblo en general siente ¿no? la causa Malvinas sí es sentir Malvinas ¿no? vos bien lo decía Facundo un saludo para vos también Río Grande es una ciudad que vivió la guerra también ¿no? vivió ese momento tan complejo tan difícil de la historia argentina el pueblo de Río Grande se embanderó en aquel momento acompañó a los veteranos y lo revive permanentemente y además creo que no solamente Malvinas como el hecho en sí sino también la comprensión que tiene nuestro pueblo respecto a toda la causa porque es Malvinas es el Atlántico Sur es la Antártida es comprender la posición geopolítica ¿no? que tiene esta zona insular del extremo sur de la patria y en ese sentido es que nosotros ponemos en valor la soberanía todos los días bueno le pregunto a Raúl Verónica siempre que hablo con un veterano ¿cómo le va Raúl? ¿cómo anda? gracias por estar allí siempre pregunto lo mismo ¿en qué momento le llega la noticia de que usted iba a la guerra y dónde le tocó luego estar en Malvinas? cuéntenos eso por favor bueno ¿qué tal? ¿cómo te va Facundo? bueno yo vine yo vine de Buenos Aires a hacer el servicio militar acá donde estamos hoy en Río Grande en el en el frente en el BIN 5 estuve haciendo el servicio militar y ahí me llega la noticia estando haciendo el servicio militar me llega la noticia que teníamos que viajar a Malvinas ir a Malvinas fuimos a Malvinas bueno tuvimos 74 días volvimos y bueno cada uno volvió a su lugar de destino los que tuvieron heridos fueron a sus lugares ¿qué edad tenía Raúl? 18 años 18 ¿y en qué momento crees 18 años o si hubo un instante donde digamos fuiste consciente que estabas en medio de una guerra si te acordás de eso bueno sí yo creo que primero los primeros bombardeos fueron los que nos hicieron dar cuenta nos hicieron dar cuenta en dónde estábamos parados y qué es lo que teníamos que hacer cuando vimos a nuestros compañeros que estaban heridos a nuestros compañeros que los tuvimos que sacar para poderles salvar la vida que fue duro de estar hacía dos horas hablando y al ratito los tuvimos que sacar heridos y ahí nos dimos cuenta a lo que íbamos a enfrentarnos ¿no es cierto? pero yo creo que mis compañeros siguieron adelante y seguimos todos adelante ¿no? y seguimos enfrentando la situación Raúl te mandamos un abrazo grande gracias por estos minutos y aparte por supuesto seguir recordando y bueno y con varias actividades para que por supuesto sigamos hablando de este que es una medida abierta para toda la Argentina gracias Verónica gracias Verónica el intendente también y a vos vemos que es una tarde ventosa ¿no? sé que estarán acostumbrados pero aquí en la capital nos llama la atención el viento lo que sí se ve hermoso la imagen de ustedes tres con las banderas argentinas flameando atrás ¿no? es una tarde ventosa Facundo frío por ahora pero te quiero decir que cuando llega la medianoche el frío es escalofriante te digo te penetran los huesos así que por ahora no estamos viviendo nada de lo que se vive después a las 12 de la noche cuando se canta el himno nacional mirando hacia el mar Atlántico ¿no? aquí a espaldas tenemos lo que es el mar Atlántico y allí se hace toda la conmemoración y el respeto a aquellos que han caído peleando por nuestras tierras ¿no? por nuestras tierras nuestras islas Malvinas Verónica gracias por estos minutos al intendente y sobre todo a Raúl ¿no? un agradecimiento no solo por la nota sino por lo que hicieron allí en Malvinas un abrazo grande a los tres vigilia por Malvinas y a 24 en vivo allí en Río Grande 10 minutos de las 3 de la tarde Raúl lo último a modo de cierre te iba llegando algo de información y ya después analizo algún detallecito con Pablo a ver Cristian Larsen acaba de ser designado como nuevo presidente de Parques Nacionales Cristian Larsen ¿por qué me lo marcás? porque está claro que es un delincuente por la oficina anticorrupción que cuando fue durante el periodo de Macri trabajó en radio y televisión argentina fue denunciado en ese proceso y fue además de eso tengo acá la resolución de la oficina anticorrupción que en su dictamen le dice con claridad que este funcionario no debiera prestar más no debiera actuar más en en el estado por lo tanto lo acaban de designar en Parques Nacionales lo acaban de designar en Parques Nacionales ha prestado en radio y televisión argentina entonces digo de a poquito nos vamos dando cuenta que quienes viven del estado y pretenden hacer negocios con el estado no son estos trabajadores que reciben un telegrama de madrugada y que llevan 21 años prestando servicios cobrando sueldos que ni siquiera llegan al costo que tiene la canasta familiar y el 70% de ellos está bajo la pobreza sino que los verdaderos delincuentes de ese estado criminal que dice mi ley son sus propios funcionarios bueno Rodolfo gracias nosotros siempre los agradecidos por supuesto el miércoles atento a todo lo que pueda llegar a pasar y bienvenido las veces que quieras a pesar de la ida y vuelta que siempre me parece sin querer se ve que tan mal no los ha ido porque me están invitando de este mismo canal para nuevamente bueno viste como son las cosas me trae suerte el miércoles te esperamos también gracias Rodolfo 12 minutos pasan de las 3 de la tarde Pablo Ponzoni ¿cómo te va? ¿qué tal? ¿cómo estás? te estaba siguiendo la conversación la discusión que se está dando en el programa vengo a presentarte un trabajo que estuvimos realizando desde hace varios meses muy impactante una investigación que aborda el tema de la niñez pero el tema de lo que debiera suceder y no sucede en un orfanato en una casa en un hogar de niños que debiera ser justamente un resguardo y es todo lo contrario es todo lo contrario fijate Facu el avance y después te cuento mucho más sobre este tema un nene de repente las alegrías de mentón de corazón gracias con la arena gracias con la arena bueno una vez hubo comida podrida y nos hicieron comerla y un nene comió y la vomitó y lo hicieron comerselo Un nene que estaba enjaulado se escapa y lo atropella el tren Llegamos a este lugar para hablar con sus principales responsables No es un hogar Vos tenés que pensar cuánto están cobrando ellos por chico Y cómo se les está administrando esa plata a los chicos Acá cobraban dinero, de acá se pagaban coimas Ella los agarraba del brazo, los tironeaba y los mandaba a dormir Cuando venía ella todos se asustaban Cómo tener al lobo en el gallinero Vamos a tratar de hacer contacto con los responsables del lugar Tras las denuncias respecto a lo que sucede aquí adentro Bueno, impactante este anticipo que veíamos Pablo Que repito, pone la mirada una investigación de Pablo Ponzones En el lugar donde los chicos y las chicas debieran estar más protegidos, más resguardados Y sucede todo lo contrario ¿Dónde es este hogar? ¿De quién depende? Este es el hogar Siam, está en General Rodríguez Depende del servicio local de Niñez Y está siendo seguido a partir de estas denuncias Por desarrollo social El sector de Niñez está ya al tanto de todo lo que está pasando Está hablando de la provincia de Buenos Aires Resulta que acá hay una denuncia que se viene arrastrando desde 2018 Y que finalmente termina con escollos permanentes en la justicia Ahora, cuando yo fui a hablar Ahora, estamos hablando de chicos enjaulados Sí De chicos golpeados De chicos a los que alimentan chicos y chicas, ¿no? Sí Con comida vencida Es una locura, Pablo En un contexto increíble Porque, fíjate vos Que estos chicos reciben Este lugar, en realidad, recibe por chicos Son 22 Cerca de un millón de pesos por mes Para darle de comer Para estar en guarda ¿Qué hacen con la plata, Pablo? Y la verdad es que no se sabe Porque además reciben Importantes donaciones De las principales cadenas alimenticias, por ejemplo O está muy cerca la Serenísima Manda donaciones La gente junta donaciones para ellos Y sin embargo Pero, perdón ¿Y el Estado Provincial no controla? Bueno, supuestamente Sí Controla Va y controla Pero, ¿qué pasa? Alguien avisa antes Y cuando llegan a controlar Todo ese horror Queda enmascarado Porque fabrican un poco la imagen Esto es una jaula Esto es un lugar donde meten Prestísimo Prestísimo Donde meten a un chico que se porta mal Para ellos, un chico que se porta mal Es un chico que de pronto No hace caso estrictamente A lo que dice esta mujer Es una locura total, ¿eh? Pero esto no es todo Esta es la imagen Quizás posiblemente la más fuerte Las marcas en los cuerpos de los chicos Chicos contándome Como con una vara de caña Los castigan y los azotan Mirá de lo que estamos hablando Son 22 chicos que vivieron En sus casas La justicia decidió Que de sus casas Estaban viviendo un infierno Y lo tenían que mandar a un lugar Para salvaguardarlos Y en este lugar Se encuentran Con una situación Verdaderamente de terror Por eso Pablo Llama a esta investigación Mi segundo El segundo infierno Para un chico ¿Quién está en el móvil? En el móvil hay una marcha ahora Sí, ahí está Una marcha Que está Javier Hermoso Javi, te escuchamos La gente que es parte de los denunciantes Hola chicos ¿Cómo están? Buenas tardes Estamos en Cian Este es el hogar Cian ¿Saben lo que es Cian? Para vos por ahí Que estás mirando Desde este primer momento Significa Sistema Integral Al Niño Desamparado Cian es una sigla Que significa Servicio Integral Al Niño Desamparado Ahí está el cartel Fijate Este lugar funciona Desde el año 2005 Y lamentablemente Y lamentablemente En este momento Hay 22 niñas Niños Entre 0 Año Y 11 Me decían acá Las personas que están Manifestando Y están marchando Y La están pasando Lamentablemente Muy mal Muy Pero muy mal Y vemos a gente Con carteles Con banderas Gente que trabajó Aquí en el lugar Que conoce Perfectamente Todo lo mal Los daños Que les están haciendo Que les están infringiendo En este lugar Que se llama Como decíamos Sistema Integral Al Servicio Integral Al Niño Desamparado Justicia Con los niños No Fijate Ahí a los chicos trabajando Chicos con carretillas Basta de violencia Abuso Nada de abuso Para con los niños Nada de abuso Para con nadie Pero en particular Con los niños Basta de violencia Y la gente Se está manifestando La gente que está aplaudiendo La gente que hoy En día Se enteró De la presencia Nuestra Aquí al lugar Producto Del informe Presentado ayer Por vos Pablo Y que dice Basta Basta Queremos que Las autoridades Que están en este momento Haciéndose cargo De este lugar No estén más Que lo intervengan Que haya novedades Por parte del Estado Provincial Que haya novedades Por parte de Las autoridades Que tengan Que estar Haciéndose cargo De esta situación Incluso entre Todas las personas Que están acá Está el abuelo De Lucio Dupuy Que también Se pliega A esta movida Que también Se pliega A esta marcha Vemos por supuesto Mucha Mucha indignación Mucho compromiso También de los denunciantes Ya vuelvo al móvil Estamos en la puerta Del orfanato Esta investigación Exclusiva Que hizo Pablo Ponzone Que cuenta La historia Del segundo infierno Que viven los chicos Chicos Que terminan En un orfanato Y que allí adentro Encuentran Un verdadero infierno Mirá Que los buses Cargan del cielo Las estrellas Peñatas Son De repente Las alegrías Se inventan De corazón Vamos a tratar De hacer contacto Con los responsables Del lugar Tras las denuncias Respecto a lo que sucede Aquí adentro Realmente Sorprendente Lo que nos hemos encontrado En un lugar Que no nos abre sus puertas Estamos tratando De hablar con ellos Para que den su testimonio Pero no quieren abrir A nuestro entender Con el cúmulo de pruebas Sumado a los elementos Que son necesarios Recabar a través De una instrucción Hay una causa federal Acá hay Una reducción A servidumbre Y trata de personas Este caso Se viene trabajando Desde 2018 La primera denuncia Fue interpuesta Fue interpuesta en el 2018 Hubo una inactividad Por parte del Poder Judicial Provincial Se denunciaron abusos sexuales Se denunciaron maltratos Abusos verbales Abusos verbales Físicos Lesiones Y no hubo actividad Por parte del Poder Judicial Mirá Está todo este grupo de gente Tienen algunos carteles En las manos Que son carteles Son imágenes Fotos Que están en la causa Algunos de ellos Por ejemplo Muestran las marcas Que tienen los chicos Fijate Esta marca Otros muestran Como los chicos Están trabajando Hay videos también Tenés en manos Una de las imágenes Más fuertes Que nosotros vimos En este documento En este expediente Este chico Apareció como compañero De escuela De tu hija De mi hija Menor Y bueno Iba todos los días Golpeado Los brazos golpeados La cara Iba en condiciones Bastante Dejado Abandonado Iba sin comer Iba con la ropa Toda sucia No hacía las tareas No tenía cuadernos Y lo trataban mal Cuando iban a buscar A los empujones Hemos tocado los timbres Las campanas Tratando de que alguien Nos atienda Bueno Ahora se han metido Para adentro Fíjense El lugar En este momento Ni un chico está Afuera Se ve que están Evidentemente Encerrados adentro A ver Contame vos Puntualmente ¿Qué es lo que viste Acá adentro? Estuve en el horario Nocturno Lo que viví Fue una de las nenas Que estaba desde acá Desde los cuatro días De vida Ahora ya es Bastante grandecito Tiene cinco o seis años Creo Le cambiaba los pañales Y ella ya es grande Y se hacía pis en la cama Noté cosas Que pueden ser Posiblemente De un abuso ¿Te impresionó Y pensaste que habían sido abusadas? Sí Sí, sí Eso fue Y también los maltratos De la señora Hacia ellos Cómo los acostaba ¿Cómo son esos maltratos? Ella Los agarraba del brazo Los tironeaba Y los mandaba a dormir Cuando venía ella Todos Se asustaban Yo la llamo Esta mujer Alicia Porque los nenes Se estaban escupiendo Se estaban pegando Y se podían golpear Sin saber Lo que ella iba a hacer Viene Los reprende A los cinco nenes Y me da la orden De que los nenes Durmieran parados Toda la noche Al otro día Llega la encargada A las siete de la mañana Y los nenes Seguían en el piso Durmiendo Con el frío Los levanta de los pelos Y los hizo sentarnos Los hizo acostar ¿Esta mujer no tiene Una perimetral Con los chicos del lugar? Sí, tiene una perimetral Pero bueno Claramente ella también Vive en Es correcto Es insólito Es insólito, claro Por eso nosotros pedimos Que se aparte la justicia Digamos de lo que es ordinario De acá Del Poder Judicial De Rodríguez Moreno A ver, para que se entienda La mujer que está Dominando todo este lugar Y que pesan sobre ella Todas estas denuncias Tiene una perimetral Con los chicos Que supuestamente cuida Y sin embargo Está adentro con los chicos Cómo tener al lobo En el gallinero Ellos reciben amenazas Llamados a horas de la noche Y claramente Una de las chicas También manifestó Que al entrar a su casa Le sacan fotos Reciben papeles Oficios Cédulas Que son apócrifas Me presionaban a mí Diciéndome Mirá que si esta denuncia Es falsa La que vas presa Vas a ser vos Cómo podía comprobar De que un nene Era abusado De que acá Cobraban dinero De acá se pagaban coimas Donde yo vi ¿Qué viste? Vi cuando el señor Este César Se le entrega un dinero A un señor Que vino a desalojar A una familia Que había acá De caseros Yo vi cuando él Se dio vuelta Que giró Y le dio dinero A este señor Que era del juzgado Doctor, ¿por qué cree Que la justicia No hace caso O no quiere investigar La justicia federal Por lo menos en este caso? Primeramente Es porque Incide de manera política Acá hay una connivencia Política De los directivos Del hogar Juntamente con Con autoridades judiciales Autoridades gubernamentales Hay una comunicación mínima Entre el personal Del hogar Y Lo que es El Ministerio Público Fiscal Porque es increíble Que las veces Que vienen a hacer Un allanamiento No encuentran Ninguna vulnerabilidad Alguien les avisa Y me puse En la ducha Un cohete Y después Nunca me agarró De la cueva Vamos a intentar Por tercera vez Hablar con esta gente A ver que tiene para decir Pocamos esto A ver si alguien Sale a contarnos Para por lo menos decir Que todo esto Todo este horror Que están denunciando Las personas que trabajaban Aquí adentro Y algunos padres De esta comunidad Por lo menos Que lo desmientan ¿Qué harían ustedes Si tuviesen cara a cara A esta mujer Nuevamente Después de todo esto Que pasaste? No sé No sé Sinceramente No sé No sé porque Es muy fuerte Hasta yo Tuve maltrato psicológico De parte de ella De insultarme De decirme Un montón de cosas ¿Por qué nadie Quiere meterse Con este lugar? ¿Es un negocio? Se habla de un millón De pesos por chico Que se recibe Y las condiciones Evidentemente Por lo menos De alimentación Y de trato No son las mejores ¿Por qué no quieren investigar? ¿Por qué no quieren investigar La justicia ordinaria? ¿Por qué no quieren investigar La justicia federal? Hay chicos Que están viviendo aquí Y tendrían que estar Protegidos Lamentablemente Viven un segundo infierno Bueno Un verdadero infierno Con ejemplos Sobrados Que debieran Tener una rápida intervención No sé si Tras la publicación Del informe Pablo Vamos a decir Que provincia intervino Sí De hecho Estuvimos en contacto Con provincia Con desarrollo social De la provincia De Buenos Aires Que tiene a su cargo El seguimiento De este caso Y de hecho Cuando los contactamos Sabían ya De la denuncia En instancia federal Es lo mínimo Que uno le puede Pretender El Estado Sí El problema Es que a veces Esta cosa No se cocina ahí Sino que se cocina Por otras razones Difíciles todavía De explicar De por qué Cuando un testigo De identidad reservada Va y declara Sobre lo que pasa Dentro del hogar Resulta que la declaración La tienen los propietarios Del hogar Me contaba Mientras veíamos Esta primera parte Del informe Que hay una Es insólito Es insólito Es muy argentino Esto Hay una perimetral De una mujer Que cumple con la restricción Dentro del perímetro Exacto O sea Que la mujer Tiene una perimetral Pero adentro de la quinta Donde sucederían Los presuntos delitos Exactamente Así de simple La cosa La mujer dice Yo no tengo donde ir Es la Es la Quien dirige Alicia Es la mujer Que dirige Este lugar Que tiene una perimetral Respecto al lugar Y a los chicos Pero los chicos Viven el lugar Con ella ahí Y ella Que va Y supuestamente Cumple la perimetral En una suerte De casa Que está dentro De la misma quinta Los testigos Nos aseguran Que va permanentemente Con los chicos Y los chicos Le tienen terror Porque es una mujer Que me explicaban Una mujer Que parece buenísima Una mujer Que parece transparente Ahora Nosotros la escuchamos Por ejemplo Diciendo que con una imposición De manos Por ejemplo Cura el síndrome de Down Ya cuando alguien Te dice eso Es gravísimo Cierro con el móvil De Javi Mosso Excelente Pablo Gracias Fede Felicitaciones Obviamente ahora Pablo En un rato Amplía con muchas más imágenes A partir de las 16 Con más información A partir de las 16 horas Ahora en media horita Nomás con todo El material Esto apenas fue Un anticipo Cierro con Javi En el lugar Solo a modo de cierre Javi Sí Facu Sigue Obviamente la gente acá Siguen indignados Siguen enojados Quieren una respuesta Necesitan que alguien Algún organismo nacional Algún organismo De la provincia de Buenos Aires ¿Por qué no municipal? Les dé una respuesta Acá hay gente Que ha trabajado en el lugar Gente que estuvo Trabajando meses Gente que estuvo Trabajando años Gente que conoce Bien Desde adentro Todo lo que está pasando No desde ahora Sino desde hace bastante tiempo Desde hace varios años En este lugar En Cian En este hogar De niños Entonces lo que quieren Es que las autoridades Que están hasta este momento Se vayan Que paguen las consecuencias Que vayan a otro lado Que si les cabe Obviamente por la justicia Que vayan presos Pero que los chicos Que están aquí No sean removidos Y llevados a otro lugar Esa es la idea Que los chicos se queden Y que sean contenidos Como deben Que sean contenidos Como necesita Una criatura De meses De 2, 4, 6, 11 años Básicamente Eso es lo que quieren Así que seguramente Vamos a quedarnos Un buen rato aquí Como para poder dialogar Con ellos Están Fíjate Si ves las caras Están totalmente Ellos dolidos Por la situación Que viven estas criaturas Así que En minutos Volveremos a estar Nuevamente Desde aquí Para poder dialogar Con ellos Ya volvemos Javi Gracias por estos minutos 16 horas En el programa de Pablo La investigación completa Con imágenes Verdaderamente increíbles Y las primeras Repercusiones Orfanato El segundo Mi segundo Infierno Así se llama Esta investigación exclusiva En instantes Más del tema jubilados Y más del tema Política en la tarde De A24 Breve pausa Pero brevísima Ya venimos Seguimos en el noticiero De A24 Pasaron 5 minutos De las 3 y media De la tarde Así es Nos vamos a la calle Con Gaby Prosperi Porque saben ustedes Que hoy Se modificó Aumentó en realidad La tarifa De trenes y subte Y colectivos Para aquellos Que no tengan La sube registrada Gaby ¿Cómo te va? ¿Cómo te va Carlos? Exactamente Exactamente Aquí estamos nosotros En un día Ahora todo nublado Realmente hay que salir Del punto de vista climático Carlos Con un saquito Con una camperita Porque ahora encima Hay una lloviznita Tenue Que está cayendo Sobre la ciudad de Buenos Aires Así que tenemos Un día feriado Muy pero muy desapasible Muy fulero Muy fulero Mirá Recién estaba de camisa No, decidí ponerme Para la salida El saquito Porque realmente Como recién te mostró Gabriel Racciati Todo nublado Hasta hace unos minutitos Había un poquito de sol Que calentaba Pero ahora se nubló Se encapotó todo el cielo Y encima Está garuando Así que sí, sí Es una tarde Para disfrutarla En A24 Con alguna cosa rica Seguramente Con ya Algunos que están empezando A merendar A tomar el matecito Y informándonos Respecto de lo que viene Vos decías Sí, aumentos Para aquellos Que no han registrado La sube Que deben ser muy pocos Porque todos estos días Estas semanas Diría yo Estuvimos cubriendo Las largas colas De gente Registrando su sube Sabiendo Que a partir de este Primero de abril Íbamos a tener Este inconveniente Si no tenés la sube Registrada Te va a salir el doble Por ejemplo El boleto de colectivo 270 es el mínimo Te va a pasar a costar 429 Es un número muy importante Pero no solamente Vamos a hablar De aumentos De colectivos De subtes De trenes Todo aquello que concierne Al transporte público Y a las ubes Sino también Aumentos que tienen que ver Con la vida cotidiana A ver Patileres Prepagas Celulares Celulares Cable operadores Absolutamente Todo aumenta Y a eso Hay que sumarle Gas y luz Vamos a ver Si podemos hablar Con algunos Buenas ¿Cómo te va? Esperando el colectivo No quiere hablar Señora ¿Cómo le va? Sabe que se vienen Aumentos ¿No? Sí ¿Y cómo ¿Cómo lo trata Esta situación De tener que andar Reservando tal vez Aquella plata Que uno apartaba Para algo Para empezar A pagar los aumentos? No podemos ahorrar Nada Gasto por día 2.600 Por el pasaje 2.600 por día Solo de pasaje Sí Imagino que ya registró La sube ¿No? Sí Y el sueldo Está 170.000 Nada Usted tiene un sueldo De 170.000 pesos Por mes Así es ¿Paga alquiler? No Bueno Bien ¿Gas? ¿Luz? Tengo ¿Sabe que le van a aumentar? Sí Y es difícil Es muy difícil De verdad ¿Celular? También ¿Medicina prepaga Tiene? ¿Obra social? No Se atiende en el hospital público Sí ¿Qué de todo esto En su economía Es lo que más la afecta? De todos estos aumentos Que decimos Luz Gas Celular Imagínate Si yo gano 170.000 pesos al mes Si me viene Igual estoy pagando La luz 35.000 al mes Gas 12.500 Ahora Sin el aumento Sin el aumento El wifi 9.500 O sea que Imagínate ¿Dónde vamos a parar? No Es muy difícil La situación ¿Tiene en su familia Otro ingreso O usted sola Para la olla? Hola Con un hijo Claro Muy difícil Sí La verdad que sí ¿Cómo es su nombre? Katy Muchas gracias Bueno Buen testimonio Se repite Carlos Sí Esta situación que se repite Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Porque ¿Cómo le va a acabar? ¿Cómo anda? Le va bien Abrumado por el éxito Abrumado por el éxito El éxito ¿El éxito de los aumentos también? ¿Aumentos de qué? De todo Por ejemplo ¿De la jubilación? Pregúntale No Jubilaciones Cagué Yo estoy jubilado Jubilado De los pasajes No me importa Porque yo no pago Soy persona con discapacidad Bueno Pero por ejemplo ¿Tiene celular? Tengo celular Le va a aumentar Le va a aumentar Lo voy a mandar a la puta Que lo parió Ah, está bien Directamente Me gusta el francés antiguo Que utilizó Y no es mala palabra Ojo Mala palabra No, no, pero Digamos Usted decide incomunicarse Antes que pagar Clarísimo Pero la luz O el gas No la puede cortar Eso sí lo pago No hay problema Está barata Está bien Bueno, pero ahora no va a estar tan barata No, no, pero Escuchame En el interior Lo estaban pagando Mucho más cara que acá Es cierto Mucho, mucho más cara Ahora nos vamos a emparejar Nos vamos a emparejar Me parece bien Que sea un país llano Parejo para todos Está bien, pero usted dijo El celular lo corto Listo, afuera No, no, no Pero el gas no puede No, no, yo no lo voy a cortar nunca ¿Con qué tomo mate Si no? Claro ¿No tengo gas Para calentar el agua? No hay problema Las expensas Ahora no hay problema ¿Qué tipo de jubilación La jubilación cobra? No diga el número Digamos, pero Mínima cuál Acá me pregunta Carlos Estrione Que es el conductor De este momento Del programa ¿Cuánto cobra usted Si lo puede decir Y lo quiere decir? ¿Cuánto es su haber? ¿Qué tipo de jubilación? No lo suficiente Claro No es lo suficiente No cobra la mínima No cobra la mínima No Pero está más cerca De la mínima Que de un Está más cerca De la máxima Ah, bien Ah, bueno La máxima mía Tenía que ser mucho mayor Claro Los hijos de puta Esto se la guardaron Todas Está bien Ellos cobran Perfecto Cobra millones de mango Por mes Vení, Gaby Yo no los cobro Ella cobra 14 millones de mango Yo no los cobro Muchas gracias Clarísimo Ahí está Clarísimo Gracias por los eufemismos Ahí está Sí ¿Se entendió? Sí, sí, claro El señor va directo Al hueso El señor va directo Al hueso Gaby, ahora A ver Dale 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 Simplemente esto El último Sabías que te va a aumentar ¿No? No, no No sabía nada ¿Cuánto va a aumentar? Por mi cara No sabía cuánto Va a aumentar Bueno Te va a aumentar Asustando gente Con Gabriel Prosper Y se llama este bloque La luz Bueno, el gas y la luz había Pero Bueno, pero viste que Va todo como de la manito ¿Viste? Sí, me imagino Igual no debería ser así ¿Alquilás? Por suerte no Si no ya estaría en la calle Pobre Bueno, yo soy sincera Bueno, acá nosotros Queremos que seas totalmente sincera Bueno, de todo esto que te fui Que se fui resumiendo Celular ¿Tenés obra social? ¿Tenés prepaga? No Hospital público Hospital público Celular Luz Gas También los cable operadores Si tenés wifi Internet de casa ¿Tenés? Sí, tengo Eso ya ha aumentado Un poquitito más Sí, te va a aumentar ¿Qué más de lo que ya aumentó? Un poquitito más Ay, qué bronca Bueno, escúchame De todo esto ¿Qué es lo que más te afecta? Si es algo Que más te afecta Particularmente a vos Lo de la luz y el gas Claro Los servicios básicos Sí Y el wifi Si llega a aumentar más Cagué fuego O sea, directo Ahora El celular tampoco lo puedo dejar Perfecto No, eso no lo puedo dejar Bien Pero yo no sabía Ahora resulta que el celular también Lo demás también Y registraste la sube Porque si no Vas a tener problemas Con el transporte público Vení ¿No la tenés registrada? La tengo que registrar Ya, urgente Porque si no Te va a salir el doble colectivo Ay, no ¿Se entiende? ¿Cómo es tu nombre? Janet Le arruinamos la tarde a Janet Grande Janet La queremos mucho a Janet No, no Y está bien Gaby, querido Y sabés que demostrás en este móvil Más allá De la humorada De decir, bueno Dando malas noticias con Gabriel Fijate como se expresa la gente Nosotros lo tomamos Un poco a risa Pero Estamos hartos La gente Cuando vas a charlar en la calle Están hartos La chica no dice Ay, qué macana Le sale desde el fondo del corazón Insultar El hombre ¿A dónde va a mandar el celular? Allá bien lejos No puede más la gente No puede más No puede más Entonces estas cosas son las que hay que Tratar de entender y comprender Más allá de cualquier discusión política Que teníamos Con Aguiar recién Que representa un sector estatal Pero La realidad es la que está mostrando Gabriel Prosperi Ahora Desde Constitución La gente que no llega A fin de mes Gran móvil Gaby querido Bueno Aquí seguimos Carlos Cuando ustedes lo dispongan Desde el Ministerio de Cultura Un poquitito de servicio meteorológico Un poquitito de temperatura Claro Un poquitito de temperatura de la calle Que como ven Va Muy dispar respecto del clima El clima está fresco La calle está caliente Tal cual Gracias Gaby querido Gracias 20 grados Por ejemplo Ahora la temperatura 20 grados 1 43 minutos de las 3 en la tarde Vamos a cambiar de tema Ahora 48 minutos de las 3 de la tarde Vamos a hablar con Florencia Marcarian Gracias Flor por esperarnos Sobre todo Por favor Muchísimas gracias Quiero arrancar con esta pregunta Ahora vamos al consultorio Con todas las preguntas que tenemos Pero Fue una discusión semántica Pero se pagan dos cuotas Se pagan dos tramos Se pagan un solo tramo La jubilación Se va a pagar en dos veces Está bien Ahí va Dos veces Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Cuotas No son cuotas No son cuotas Pero en realidad Se paga en dos momentos distintos Lo que pasa es que El anuncio vino bastante tarde ¿No? Claro Eso no estaba liquidado Hay que hacer las nuevas liquidaciones Así que van a estar cobrando Una primer parte Que son Los mismos saberes Que cobraron en marzo Y luego se va a liquidar el resto El aumento Y el bono Para los de la mínima Podés hacer Sé que son como tres puntos centrales Pero podés hacer una semblanza De cómo van a ser estos aumentos ¿Qué es lo que van a cobrar Nuestros jubilados? ¿Qué van a estar cobrando? A ver A partir de abril El haber mínimo 171 mil Y el bono de 70 mil pesos Es el bono 241 mil en total Lo que pasa es que Primero cobran Los 134 mil 445 Que cobraron en marzo Luego El aumento Que son 36 mil 800 pesos Más los 70 mil Sí A ver Recién veíamos un hombre Que no tuvo pelos en la lengua Para decir A dónde iba a mandar sus gastos ¿Continúa aumentando En nuestros adultos mayores ¿Continúa aumentando El nivel de pobreza? Sí, por supuesto Y hay cada vez más gente Hay toda una generación Que pudo, por ejemplo Tener acceso a una casa Pero muchos jubilados Pensionados Que quedaron Sin esa posibilidad Tranquila Que alquilan Y hay algunos Que no les alcanza Y tienen que alquilar pensiones Entonces Alquilan pensiones No se las quieren alquilar Porque saben que Cuando les aumente No les va a aumentar tanto Claro Gente que está pidiendo Precios en las farmacias Porque no le alcanza Para la medicación Eso es muy fuerte Eso es muy fuerte Pablito Te sumo también con esto ¿Continúa aumentando La pobreza? ¿Hay algún tipo De medición Con respecto A la reacción Que ha tenido ¿Cuál es la canasta ¿Cuál es la canasta básica De los jubilados hoy? 685 mil pesos La de un jubilado No, evidentemente Hay una transferencia De ingresos Extraordinaria De los trabajadores Los jubilados Los sectores medios Los sectores más vulnerables Hacia los sectores Más concentrados Del poder económico Digamos, ¿no? No cabe duda de eso No hay manera De contrarrestar eso Y a su vez Ahora Bueno, no ahora Pero se viene planteando No solo de ingresos Sino de ahorros ¿No? Esto que dice El presidente De sacar los dólares El desahorro El desahorro El neologismo Pero bueno Algo que también Ya había planteado Patricia Woolrich En un tramo Del año pasado Pero nos quedamos Con la dolarización Y el cierre Del banco central Que era De la crisis Va a salir Con los ahorros De la gente Digamos, ¿no? Y yo creo Que eso es un problema Muy grave Muy grave Porque esa transferencia De ingresos Condiciona Bueno La vida De muchísimas personas En este caso De los jubilados ¿En algún momento Se sale De esa rueda? Porque digo La gente tampoco Tiene tantos ahorros ¿No? Primero Son pocos Los que tienen ahorros Y hay muchos Que ya no Y los que tienen No tienen tanto No, desde ya Desde ya Por eso Eso es un Bueno Una cuestión Un hilo muy finito Muy finito Yo creo Que ahí Se juega mucho En la inflación Se juega Gran parte De la expectativa Del gobierno Si el gobierno No pasa rápido Del sufrimiento El sacrificio A la prosperidad Y bueno Eso puede Costarle Porque la gente Dice Y bueno ¿Y hasta cuándo Lo vas a juntar? Y hasta que me dé El bolsillo Porque cuando no me dé El bolsillo ¿Qué voy a hacer? Porque hay un tema Que para mí Parece a mi entender Es relevante Que más allá De controlar la inflación Si no reactivas La economía No Podés estar en inflación Cero Pero si la economía No se mueve ¿Cuáles son Las consultas Más reiterativas Que recibís vos En tu Consultorio Previsional? Hoy tienen que ver Más que nada Con el tema De los aumentos Porque la verdad Es que con tantos Anuncios distintos Están perdidos Los jubilados Que no saben Qué es lo que van A estar cobrando Bueno Que sepan que La mínima Va a estar en esto Hay un aumento Un 27% Eso sí va a ser Para todos En el Sí ¿Cuándo es el aumento Que queda cerrado? ¿En junio recién? En junio Y que se empieza A indexar por En julio Empiezan los aumentos Teniendo en cuenta El índice de precios Al consumidor Ahí está Estrictamente en julio Lo que pasa es que Hasta junio Van a ir dando adelantos Como hacen la transición Empiezan a aplicar esto De tomar La inflación El último dato conocido Ahora para abril Es el mes de febrero Es el 13,2% Pero son adelantos A cuenta De lo que arroje La fórmula De movilidad En junio En junio Se sigue aplicando La fórmula De movilidad Que tenemos hoy en día 50% Recaudación de haces 50% Variación salarial Aparte No recompone Lo de Diciembre y enero Que fue el momento De mayor inflación Alcanza eso o no No, no alcanza No alcanza Mirá Nos están Nuestro productor ejecutivo Me dice Ya hay algunas consultas La gente Nos llama Por supuesto Al 1136403744 Hola Facundo No importa Recién me fijé Mi sueldo de jubilado No cobro la mínima Mi fecha de cobro Es el 25 de abril Y no viene impactado Ningún aumento Ese es el gran problema La gente que está teniendo Estos La gente le va a pasar esto Los jubilados Y los pensionados Que no van a ver Reflejados los aumentos Hay que esperar un poco Que se acomode De manera administrativa Me causa Un poco de rechazo Tener que decirle A un jubilado Hay que esperar un poco ¿No? Pero parece la discusión Que teníamos Estatal, no estatal Despidos o no Decirle a un jubilado Hay que esperar un poco Parece que La tarjeta La tarjeta no espera Los servicios no esperan Los aumentos tampoco Los aumentos tampoco Vamos con otra Buenas tardes equipo Buenas tardes Yo cobro por un acta Acuerdo de luz y fuerza ¿Voy a cobrar En dos meses también? Van a cobrar Sí Van a cobrar Los aumentos Este 27% Seguramente Le va a pasar lo mismo Que si entra ahora Seguramente no vea Reflejado del aumento Que ahora no le llegue ¿Y cuándo será La segunda parte? Eso Es algo que estamos Esperando todos Que den las fechas ¿No? La verdad es que En este tiempo Tendrían que salir A solucionarlo ¿No? Empezar a cargar Las nuevas liquidaciones Estos aumentos Este 27% Claro Pero todavía no hay fechas Entiendo que El cronograma de pagos Va a ser como hasta ahora Que en las primeras semanas Cobran los jubilados Y pensionados De la mínima Y luego cobran A partir del 20% Generalmente Los que cobran Un poquito más Y los que cobran Los saberes máximos La segunda parte El segundo pago Habrá que ver Ese 20% Es del mes en curso ¿No? Del mes que viene Es del mes en curso Del mes en curso Gracias Vamos con otra más Hola chicos Soy jubilado Y cobro poco más De la mínima ¿Me corresponde El aumento? El aumento Les va a corresponder A todos El tema es El bono Jubilado Que cobra un poco más De la mínima ¿No recibe el bono? Si cobra debajo De los 241 mil En principio Recibiría Un bono proporcional Por la diferencia Por la diferencia Hasta llegar a los 240 mil El que cobra 242 mil Se quedó fuera de todo Se achata la base Digo Hay más que van a cobrar La mínima Tal cual Y eso genera Mucho problema Y mucha consulta también Gente que ha aportado Toda la vida Y que se encuentra Que está cobrando Muy cerca Del jubilado De la mínima Florencia Marcarián Nos está desaznando Con estas preguntas Que nos hacen A nuestro teléfono A ver Buenos días Me fijé en la página De ANSES Mi liquidación Del mes de abril Y cobro exactamente Lo mismo Que en el mes de marzo El 12,5 ¿Dónde está? Gracias Claudio Almagro Claudio de Almagro Todavía no está Va a estar más adelante Pero no hay fecha todavía Es eso No está No se sabe Va a estar Pero Va a estar Reiterame otra vez Por eso las famosas Dos cuotas El debate Si son dos cuotas O no Solo en dos cuotas Claramente Claro Bueno Es como el nombre Que uno le quiere Es como el bono El bono No es un bono Es un refuerzo Divisional Es una compensación Económica Pero es un bono Un centro Un centro Cualquier cosa Decime otra vez ¿Cuál es la mínima hoy? Hoy 171 mil 181 mil Sin el bono Sin el bono ¿Cuánto es la canasta De jubilados? 685 mil pesos Para un jubilado ¿Se entiende no? La pregunta 171 es lo que cobran Y 6,85 Un 25% ¿Cómo un 25%? Un 25% de la canasta Claro Más el bono Subís un poquito Al 30 y pico Nos llevamos a la mitad Nos llevamos a la mitad De esa canasta Pablito Antes de irnos A la última pregunta Pablito Esto es una transferencia Si es una transferencia De ingresos Extraordinario Pero explica Rápidamente Nos tenemos que ir Pero explica ¿Qué es una transferencia La transferencia Que está haciendo el gobierno? De ingresos O sea Vos Cobras menos Pagas más Por todo lo que Todos los servicios Los impuestos Pagas más Ese dinero No es que Se transfiere A quien Y bueno A los sectores Que lo recaudan Fundamentalmente Digamos Y cuando vos mirás El posicionamiento político Del gobierno Es decir A quienes defiende El gobierno Y el gobierno A quienes decide Que tienen que hacer El esfuerzo Vos te das cuenta Que son los grandes empresarios Los que El gobierno defiende Porque Le defiende La reforma laboral Los jubilados Ayudan al déficit cero Sí El coste Digamos El sacrificio Del déficit cero Lo están haciendo Los jubilados Y los sectores Medios Vos tenés Vos tenés medido Digamos Cuánto es que El Estado Está tomando De jubilaciones Para hacer esta transferencia ¿Hay un número de eso o no? O un porcentaje? De nuevo Quiero decir Esta transferencia ¿Cuánto le están sacando A los jubilados Que le deberían dar Para ponerlo en otro lado? A ver Los jubilados Que vienen perdiendo Hace tiempo Han perdido Más de un 30% Más de un 34% Es mucho Es mucho Para un jubilado Sobre todo De la mínima Y para el que Tiene un poquito Más de la mínima También Es mucho dinero Porque Se ha esforzado Han aportado Hicieron el esfuerzo Contributivo No lo ven reflejado A ver ¿Cuántos jubilados Son los que cobran La mínima Más o menos? Y la verdad Es que la mayoría Está cobrando la mínima Y sobre todo Ahora Que están ingresando Con las moratorias Que aprovecho este tiempo Para decir Que aquellos Que no tienen aportes Que aprovechen Que está la moratoria Hasta marzo del 2025 Para comprar los años Que le falten Y bueno ¿Qué deberían hacer? Consultarte a vos primero Consultar Consultar Porque la moratoria Es cara Entonces cada año De aporte que tengan Reclamarlo Fijarse que esté Ir al organismo previsional Pedir un turno Y ver Que tenga todo Vamos con la última Ya vamos con Pablo Que se está preparando Para un Les recomiendo Un informe Brutal Que hizo para A24 Buenos días Las pensiones no contributivas Cobramos El bono de 70 mil pesos Pagan todo junto O el bono aparte Esto es Una cuestión Que no está tratada En el decreto En principio No se habla De las pensiones Y de la CUAM Pero deberían estar Incluidas Deberían también Cobrar el bono De 70 mil pesos Lo van a cobrar Aparte Van a cobrar Primero Los 134 mil pesos Y después Los 70 mil Más el aumento Flor Muchísimas gracias Por tu claridad También por esperarnos Tanto tiempo Muchas gracias a ustedes Gracias Gracias Pablito Gracias 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 Me espera un segundo Pablo querido ¿Qué tal? ¿Cómo estás Carlos? Impactado con lo que vas a tener en el programa de hoy